Y ustedes me dicen ahí en el chat de Facebook si ya nos estamos viendo, si ya se ve la cámara y se está viendo también la presentación. Tenemos por ahí la imagen del WordPress Day y bienvenidos. Iniciamos a las 9.5. Muy bien, muchas gracias Lolis de Campo, Carlos Garcías, Marco Antonio, gracias Joan Arroyo, gracias. Saludos Marvin Favela, saludos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Primero, ¿desde dónde nos acompañan, compañeros? ¿Desde dónde nos acompañan? Pónganme ahí en el chat. Por ahí ya varios me pusieron que eran de varias partes de la República. Por aquí, ¿de dónde nos acompañan el día de hoy, compañeros? Hola Sara, muchas gracias. Y ponme por ahí, ¿ya tienes tu licencia sanitaria? ¿O quieres reforzar conocimientos en la norma 256? ¿Quieres tramitar tu licencia sanitaria? ¿Quieres ser responsable sanitario? Bueno, esta es la norma que todos debemos de conocer. Obviamente, hay partes que se quedan un poquito cortas, ¿no? Hay partes que se quedan un poquito cortas y hay que consultar las normas de referencia. Va a ser bien importante. Desde Iztapalapa, saludos. Desde Puebla, Tijuana, gracias. Por aquí estamos nosotros, en Puebla, muchísimas gracias. Israel Bocanegra, gracias. Desde Michoacán, me encuentro Martínez de la Torre. Muy bien. Bien. San Luis Potosí, Mérida, Yucatán, muchísimas gracias. Querétaro, muchas gracias. Buenos días. Muy bien. Vamos a arrancarnos, vamos a arrancarnos con el tema sin más preámbulo. Y, pues bueno, vamos, vamos a al tema directamente, ¿no? La labor de todos, antes de iniciar 100% con el tema, pues es importante reconocer en este marco del Día Mundial de la Conciencia del Control de Plagas, que decíamos que es el día de mañana, 6 de junio de 2023, ¿sale? Y como cada año, 6 de junio, pues la labor que ustedes realizan, compañeros, es muy importante, ¿no? Por ahí subimos hace algunas horas, subimos a nuestra página de Facebook, subimos a los grupos de WhatsApp, un video, un video hablando acerca de la importancia del control de plagas. Es un video diferente, es un video con imágenes de ustedes mismos, por ahí hicimos la convocatoria en nuestras redes sociales, que si querían aparecer en el video, pues bueno, que nos mandaran sus mejores fotografías realizando sus trabajos, ¿no? Y como hace 2, 3 años hicimos el mismo video, pues bueno, lo quisimos actualizar con fotografías de ustedes. Entonces, si les late por ahí en nuestra página de Exterminia Ambiental Puebla, ya se encuentra, o en el perfil de un servidor, ¿sale? Entonces, por ahí está ese video. Muchísimas gracias. Y decíamos que su labor es muy importante, la labor del control de plagas, la labor del manejo integral de plagas, la labor de la fumigación, que es una técnica, no tanto lo que nosotros hacemos, o asperjar o nebulizar, ¿no? La fumigación es otra técnica, ¿no? De disminución de presencia de faunas nocivas, ¿no? Que en este caso son las conocidas plagas, ¿no? Pues toda esta labor que hacemos, compañeros, todas estas actividades son muy importantes para toda la sociedad, son muy importantes para la economía, son muy importantes para la salud pública, para la infraestructura, para el desarrollo urbano, para el desarrollo agrícola. ¿Por qué? Porque ustedes, colegas, ustedes, compañeros, pues protegen, protegen todos los eslabones de las cadenas productivas. Estamos protegiendo desde que el grano está sembrado en la tierra, desde las hortalizas, protegemos ese grano una vez que sube a los camiones de transporte. Ahí están ustedes, ahí se hacen las verdaderas fumigaciones. Ahorita vamos a ver en la norma 256, la norma 256 nos dice qué es la verdadera fumigación. Y nos dice cómo se hace. Ojo, 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 ojo. No estamos diciendo que nos dejemos de llamar fumigaciones. ¿Por qué? Porque el cliente así me conoce. Y por temas de marketing, por temas de venta, por temas de mercadeo, pues bueno, voy a seguir haciendo un, 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 un... Pues me va a seguir buscando el cliente como fumigador, ¿verdad? Eso no lo vamos a cambiar. Sin embargo, a un nivel técnico, pues ya vamos a entender de qué se trata, ¿no? Obviamente en Google, en Facebook, el cliente va a poner, busco fumigador, fumigador contra cucarachas, ¿no? No va a poner, busco un experto en saneamiento ambiental, es muy complicado. Entonces, si entendemos la parte de que hay ciertos tecnicismos, ciertos términos que ya se hicieron costumbre en la sociedad en general, y pues bueno, no lo vamos a cambiar si queremos vender, ¿no? ¿Sale? Sin embargo, ya entre nosotros, acá, entre, entre, entre personas que saben, que entienden el gremio, pues bueno, sé que soy controlador de plagas, sé que soy experto en manejo de plagas, o sé que soy saneador ambiental, ¿verdad? Cada quien decide cómo, cómo, cómo ponerle a su negocio. Entonces, decíamos que nuestra labor es vital, vital para proteger las cadenas alimenticias, vital para proteger la salud pública, vital para poder generar un bienestar común en nuestra sociedad. Entonces, compañeros, aparte, partiendo de ese punto que protegemos desde el grano que está sembrado, protegemos la caja de transporte, el tráiler con una verdadera fumigación, de ahí pasa la industria, la transformación, pasa las plantas donde se hace harina, ese grano, donde se hace un pan, donde se generan los, los endulcorantes, donde hay refrescos, donde toda la industria alimenticia, también la industria mecánica, la industria petroquímica, metalmecánica, automotriz, textil, etcétera, todas, 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 todos, todos los sectores, todos los niveles, requieren de un control de plagas, sobre todo si tu cliente tiene sistemas de gestión, si tiene sistemas de gestión de calidad, si tiene sistemas de gestión de medio ambiente, y sobre todo si tiene sistemas de gestión de inocuidad. Entonces, ahí debemos de estar ustedes. Algo clave, algo importante para seguirle dando ese, ese, ese punch a lo que ustedes hacen, es que todas las normativas de inocuidad alimenticia a nivel mundial, todas, sin excepción, marcan los servicios de control de plagas como parte de los prerequisitos fundamentales. Es decir, que si alguna planta alimenticia, cervecera, refresquera, panadera, etcétera, quiere continuar con sus recertificaciones, o quiere tener una certificación de inocuidad nacional o internacional, debe contar con un servicio de manejo de plagas, ¿verdad? Además de muchos otros prerequisitos, pero nosotros somos uno de los fundamentales. Entonces, pues bueno, hay que sentirnos muy orgullosos de toda la labor que estamos haciendo y dentro de ese orgullo también brindarnos el valor que, que merece nuestro servicio, ¿no? Tus servicios no cuestan 300 pesos casa habitación, tus servicios no cuestan mil pesitos un restaurante de cadena, ¿no? Entonces hay que irle, hay que irle midiendo, hay que irnos dando el valor. Decimos, es que no nos da el valor el mercado, pues es que desde nosotros mismos no nos los damos muchas veces, ¿no? Entonces, pues bueno, su labor es muy importante, compañeros, muchas felicidades. Felicidades, felicidades también a los compañeros que también capacitan, a los colegas capacitadores, a los laboratorios, a los proveedores, por supuesto a nuestra autoridad sanitaria, que pues bueno, ahí, ahí nos tiene la norma 256, se habla desde hace mucho, muchas actualizaciones. Ya hubo una, esta, hace dos, tres semanas, la famosa ventanilla Digipris para los que van a tramitar su licencia sanitaria. Hay algunos cambios, hay algunos cambios y ya vienen otros, pues ya más tangibles, ¿no? A partir de lo que ha sucedido las últimas dos semanas, ha habido cambios un poquito más tangibles. Muy bien, bienvenidos, ¿cómo son las reglas del juego? Compañeros, hay un chat en el Facebook, ocúpenlo, hagan preguntas, hagan comentarios, lo que ustedes quieran poner ahí, si les late, si no les late, pongan su me encanta, su me gusta, su me divierte, lo que ustedes quieran. Y vamos a empezar con el tema, si tienes preguntas, si tienes comentarios, con muchísimo gusto. Si alguien quiere participar directamente en el Zoom y aparecer en cámara y que podamos platicar, les voy a dejar aquí mi teléfono en el chat de WhatsApp, 221-356-369, me mandan un mensaje a ese WhatsApp y yo les mando el enlace de Zoom, ¿sale? Participamos y de ahí le damos la oportunidad a alguien más. Si alguien desea hacerlo, ahí está, 221-356-369. Si no, nos arrancamos con el chat. Muy bien, sean todos bienvenidos, compañeros. Excelente lunes, excelente inicio de semana. Vamos a ver ahora sí nuestro tema. Norma 256-SSA1 de la Secretaría de Salud, emitida en el año 2012. Esta norma es la que todos los controladores de plagas debemos conocer. A lo mejor no me la voy a aprender, pero sí sé dónde buscar. Si yo les pregunto ahorita, pónganme en el chat, ¿Cómo diseñar un certificado de servicios? Lo dice la norma. ¿En qué numeral viene? ¿Alguien sabe en qué numeral viene? ¿Cómo diseñar un certificado de servicios? Si tu certificado es una hoja que dice certificado en dorado, certificado de control de plagas, si tu firma y un sello bien bonito, hay que preguntarnos si está cumpliendo con la normativa. Aquí en el chat de Facebook, pónganme en qué numeral viene el diseño de nuestro certificado, porque no es nada más hacer un certificado así, ponerle ahí en Facebook, en Google, perdón, en el Canva, diseño de certificado, diseño de diploma. No, lleva una construcción específica regido bajo esta norma, ¿no? Entonces, pues todo esto tiene un porqué. Hay buenas prácticas en el uso de plagicidas, hay buenas prácticas en el uso de fumigantes, hay buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Esta norma también nos habla de desinfectantes. De hecho, cuando pasamos la pandemia 2020, 2021, 2022, pues Cofepries basa en la norma 256 muchos de los puntos y requisitos que nos solicitan para poder tener el número de empadronamiento. Entonces, es una norma que a pesar de que todos decimos, y me incluyo, no, que le falta la norma, no, hombre, que está obsoleta, no, hombre, que hay unas cosas que de repente no son tan congruentes. Pues bueno, sigue siendo una norma de referencia muy importante, muy, muy importante, y es la que nos tenemos que, a la que nos tenemos que apegar, porque aparte es obligatoria. Todo lo que diga NOM es obligatorio y aplicable en todo el territorio nacional, ¿sale? Y esta es una norma oficial mexicana. Si dijera NMX, ¿sale? Que son las Normex, también son muy importantes, pero no son obligatorias, son opcionales. Ahora, ¿quieres aumentar tu calidad? Échale un vistazo a las NMX también, ¿sale? Perfecto, Alejandro Parga, perdón, por aquí nos los pone, numeral 5.9. ¿Cómo diseñar un certificado? Viene en el numeral 5.9, que no se preocupen, ahorita lo vamos a ver por acá. Sale, dice por acá en el chat de Facebook, perdón, buenos días, saludos desde Ciudad Obregón, gracias, desde Huatuzco, Veracruz, muchas gracias, qué bonito está Huatuzco. Emanuel Sobinet, muchísimas gracias, amigo, Ismael Pulido, Samuel Zúñiga, y René López, dice, ya contamos con licencia sanitaria, pero queremos estar preparados con otra persona para responsable sanitario. Perfecto, ¿ya quieres aperturar otra sucursal? Necesitas otro responsable sanitario. Tu empresa está creciendo, necesitas otro responsable sanitario. Aprovechen ahorita, porque vienen por ahí unos candaditos interesantes para este proceso, ¿eh? Aprovechen este año. Muy bien, dice desde Longo, Guanajuato, muchísimas gracias. Ok, ¿cómo se llama nuestra norma? Se llama condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos y personal dedicados a los servicios de control de plagas mediante plaguicidas. Ese, ese es el nombre de nuestra normativa, digo, un nombrecito bastante largo, hay normas que tienen nombres mucho más largos, las normas doscientos treinta y dos, tiene un nombre sote que nos habla acerca de plaguicidas, dos puntos, etiquetas, embalajes y otras cosas más, ¿no? Que esa vayan a ver también, en una norma bien importante para nosotros, sobre todo en los numerales donde habla de la, de los plaguicidas urbanos, numeral ocho, a partir del numeral ocho, por ahí tenemos los plaguicidas urbanos, en la norma doscientos treinta y dos, es importante que conozcamos las normas. Muy bien, seguimos pues, condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos y personal dedicados a los servicios de control de plagas mediante plaguicidas. Ojo, no solamente el dueño, no solamente el responsable debe de cumplir con estas condiciones, también toda aquella persona que pueda manipular los plaguicidas, es decir, tú contactas, contratas, perdón, uno o dos técnicos, será obligación también de esos técnicos ejecutantes del servicio conocer la norma. Obviamente entendemos que en México, pues, no hay como, como la iniciativa de decir, me acaban de contratar, me voy a echar el manual de esta empresa, ¿no? Me voy a echar el manual del plan maestro, el plan maestro, lo voy a leer todo, es muy complicado, pero sí será obligación del patrón exhortar a que los nuevos trabajadores se conozcan y se involucren en nuestras normativas oficiales. Ya si adicionalmente, que se los recomiendo totalmente, le quieres dar tu plan maestro para que lo lea y lo estudie, porque tu plan maestro es en donde tú estructuras tu empresa, es básicamente tu know-how operativo, pues es importante que todo tu personal cumpla con estos, con estos lineamientos y con estos, y con estos requisitos, ¿verdad? Muy bien. Dice por acá lo siguiente, vamos a ver qué nos dice esta norma, decíamos hace ratito que es una norma oficial mexicana, por lo tanto es de carácter obligatorio, todo lo que diga NOM, norma oficial mexicana, aplica sí o sí. Oye, quiero poner el día de mañana un restaurante. Hay una norma oficial mexicana para restaurantes, que en México más de los 70% de los, de los puestos alimenticios locales, pues no lo aplican, ¿no? Y hay una norma que rige la manipulación higiénica de alimentos, norma oficial mexicana. Ahora, lo mismo para nosotros, lo mismo para los, los, los prestadores de servicios de control de plagas. No solo hay normas de carácter de salud, de la Secretaría de Salud, hay normas de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Energía, hay normas de muchos, de muchas índoles, de toda aquella actividad económica que pueda representar un riesgo para la salud, un riesgo para el medio ambiente, un riesgo para la población abierta. Para todas estas actividades, tenemos una norma oficial mexicana. Sale que debemos de cumplir, obviamente, al pie de la letra. Esta norma nos tiene una pequeña introducción, que básicamente es la definición de un plaguicida, algo que seguramente ustedes ya se saben. Objetivos y campos de aplicación, adelantándonos un poquito, aplica para todo el territorio nacional. Sus referencias normativas, por supuesto, definiciones, disposiciones generales, requisitos sanitarios, requisitos del establecimiento, ¿verdad? Que, les voy a ser honesto, no vienen todos los requisitos sanitarios en la norma 256. La mayoría de los requisitos sanitarios vienen en las normas de referencia, ¿sale? Por eso de repente dices, hijo, le estoy haciendo mi trámite y me dijeron que leyera la norma y en la norma no viene todo. Ah, bueno, pues tienes la norma 003 de la Secretaría de Trabajo 1999, que dice actividades agrícolas, uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes, condiciones de seguridad e higiene. En esa norma vienen algunos puntos de la lista de verificación que llevará el auditor cuando tú quieras tener tu licencia. Estás haciendo tu trámite, ya hiciste tu examen, ya pasaste todo el proceso, ya entregaste tu plan maestro, viene el auditor COFEPRIS y, bueno, trae un listado, va poniéndote unos puntajes que se miden de 0 a 2, ¿sale? Y dos rayitas y no aplica. Y dices, híjole, esto no venía en la norma. Y yo la leí y me metí al webinar de Javier y no venía en la norma. Bueno, pues la norma 003, ahí tiene algunas condiciones y sobre todo la norma 005 de 1998, la Secretaría de Trabajo, que nos habla acerca de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Oye, ¿dónde viene lo de la regadera, lo de lavadojos? 005, ¿sale? Entonces, ahí están las normas de referencia que muchas veces dices, no, pues yo me quedo con mi norma, con mi norma 256. A mí me dijeron que la leyera tiene normas de referencia, pero no voy a verlas porque a mí me dijeron la norma 256, ¿no? Hay que, hay que movernos en las otras normativas, ¿no? ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más dice? Definiciones, disposiciones generales. Definición está padrísimo porque nos habla del control de plagas, nos habla de la desinfección, nos habla de la fumigación, que es un desinfectante y son como cinco, seis definiciones a lo mucho, pero son importantes, salen muy, muy importantes. Requisitos sanitarios del establecimiento, repito, no vienen todos, pero sí vienen algunos importantes. Buenas prácticas en el uso de plaguicidas durante la prestación de los servicios, buenas prácticas en el uso de fumigantes, de desinfectantes, vigilancia a la salud, muy importante. De repente no vigilamos la salud de nuestro personal. ¿Cada cuánto le tienes que hacer exámenes a tu personal? Exámenes de colinesterasa. Se los haces. Es más, no nos vamos lejos. Te los haces tú, responsable sanitario que estás haciendo servicios, o tú, empresa de control de plagas que eres One Man Show y que utilizas algunos productos, bandas toxicológicas amarillas, y que de repente estás preparando el producto al aire libre y dices, aquí no necesito mascarilla, no me la pongo. ¿Cada cuánto te los haces? Tienes que hacértelos, compañero. Hay situaciones que pueden ser no reversibles con las sustancias que estamos utilizando. La norma nos dice en el numeral 10, vigilancia a la salud del personal, ¿cada cuánto me tengo que hacer esos exámenes? Entonces, seamos bastante cautelosos. Nuestra actividad, aunque muchos le pareciera fácil, o muchos tratan, o pudieran hacerla ver fácil, tiene sus riesgos y tiene sus grados de complejidad. Estamos manipulando sustancias nocivas, estamos manipulando incluso la misma norma, y ahorita lo vamos a ver, dice plaguicida, sustancia que por sus propiedades intrínsecas puede generar un daño a la salud. No, mi producto es banda verde, no pasa nada, échale un traguito. Entonces, los plaguicidas, aunque su banda toxicológica sea banda verde, representan un riesgo a la salud. Yo no sé si el cliente al que voy a ir a hacerle el servicio es susceptible. Yo no sé si algún cliente tiene algún padecimiento previo y que el producto pueda hacerle daño. No, voy a nebulizar un piretroid de banda verde aquí en esta casa. A lo mejor hay alguien con asma, a lo mejor hay alguien que quedó mal del SARS-CoV-2, ¿sale? Entonces, inevitablemente estamos manipulando plaguicidas. Decirle al cliente, no te preocupes, quédate aquí en la casa mientras yo aplico, solamente que vayas a aspirar y que vayas a poner vapor, pues puede ser, ¿no? Sin embargo, siempre como recomendación, y las mismas etiquetas de los productos te lo dicen, que a veces digo, eso nos cuesta también, ¿no? No leemos ni la etiqueta muchas veces, ¿no? Entonces, la misma etiqueta nos señala si hay tiempos de reentrada, si no debe de haber personal expuesto, ¿sale? Entonces, mucho ojo. Aquí, este trabajo va a ser de mucho análisis, de estar muy al pendiente del producto que estás ocupando en ficha técnica, en hoja de seguridad, echarle una buena leída a esos dos documentos fundamentales de cada sustancia y, por supuesto, de tus normativas. Ok, muy bien. Concordancias con normas internacionales y mexicanas, su bibliografía, observancias de la norma, vigencias y evaluación de la conformidad, ¿sale? De eso y más habla nuestra norma. Correcto. Muy bien, vamos a los, a la carnita, a la introducción de nuestra norma, ¿no? Que dice por acá. Esto viene tal cual en la norma, ¿eh? Nosotros no le quitamos ni les pusimos palabras porque es una norma oficial mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación, a la cual no le podemos quitar ni poner porque, bueno, estaríamos infringiendo ahí algunos temas, ¿no? Entonces, tiene que estar tal cual, ¿no? Solamente hemos extraído alguna información. Dice así, los plaguicidas son substancias que por sus características intrínsecas pueden ocasionar un daño a la salud humana cuando son empleados de forma incorrecta. Yo les dije hace rato, utilizo un producto, van a toxicológica amarilla, y no es que el producto en sí, ya al agarrarlo, ya me hizo daño. No. Te hace daño cuando son empleados de forma incorrecta. No, hombre, no uso mascarilla. No, a mí no, no me pasa nada. No, hombre, no uso guantes. A mí ni me arde la mano, ¿no? No, no pasa nada. Voy a nebulizar, pero no necesito un overol. Ah, bueno, es ahí cuando se, cuando, cuando ese, 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 ese daño se empieza a ser visible. No ahorita, no mañana, no pasado mañana, en meses o años, ¿sale? De repente dices, híjole, ya terminé de mi servicio y ando bien cansado, ¿no? Estoy bien cansado. Pues ese cansancio puede ser por una intoxicación de plaguicidas, y tú le echas la culpa que te desvelaste, que te viste una serie, que, que ayer te dormiste tarde por X o Y motivo, y le echas la culpa a, a otro factor, que puede ser también, o sin embargo, algunos plaguicidas, algunos ingredientes activos o grupos químicos, causan aletargamiento, causan somnolencia, y causan algunos dolores musculares, y a veces no nos damos cuenta, y estoy intoxicado, y no me trato, y ni, pues, ni me, ni me doy cuenta. Como se te quita la sintomatología en un día, o en algunas horas, no lo tomas en cuenta, pero esa acumulación constante queda en tu cuerpo, ¿sale? Entonces, plaguicidas son sustancias que por sus características intrínsecas pueden ocasionar un daño a la salud humana cuando son empleados de forma incorrecta. Ahora, si hay algún cliente de control de plagas, algún ama de casa, algún restaurantero, algún gerente de planta en esta sesión, pues dice, híjole, pues ya que no apliquen plaguicidas. No, no, espérame. ¿Cuándo sucede esto? Cuando estamos expuestos, cuando estamos expuestos de manera constante, la frecuencia es la que nos va a afectar. Nosotros, como aplicadores de productos, que aplico productos hoy en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, mañana, pasado, una semana, dos semanas, tres años, cinco años, diez años, llevo veinte años en el negocio, ahí esa se hace una bioacumulación del producto, ¿sale? Por ahí hay una frase en la toxicología que dice, la dosis hacia el veneno, ¿qué tanto tengo de sustancia en mi cuerpo? Pues a partir de ese momento empieza a repercutir, pero si es un cliente que a lo mejor le voy a hacer un servicio a una casa contra cucarachas, se sale dos, tres horas durante la prestación del servicio y regresa, regresa previo a ventilación, pues no tiene ningún problema, ¿sale? ¿Por qué? Porque les di las recomendaciones antes del servicio, durante del servicio y posteriores al servicio. Oye, ¿dónde vienen las recomendaciones? En la norma doscientos cincuenta y seis, ¿sale? No nos dice las recomendaciones como tal, pero sí nos dice que debemos de dárselas a mi cliente. Ojo, lo dice en numeral cinco punto nueve del diseño del certificado. Correcto, muy bien, saludos hasta Zacatecas, bienvenido, Javier Soria, gracias, Elías Cruz Telamantes, gracias, José Antonio Campos, gracias, Roberto Hernández, hasta Pachuca, Jorge Salcedo, un abrazo, amigo, López Ray, un abrazo, hasta Ciudad Juárez, amigo Gustavo Sare, muchísimas gracias, gracias, gracias. Preguntas, comentarios, compañeros, ¿cómo vamos con este pedacito de la definición de plaguicida? ¿Todo bien? Repito, si alguien quiere participar más adelantito, les dejamos por aquí nuevamente el número de WhatsApp, dos veintiuno tres cincuenta y seis treinta seis nueve, me mandan un enlace, un mensajito directo a ese WhatsApp y yo les mando el enlace de Zoom si alguien desea unirse más adelantito. Muy bien, correcto. Seguimos, seguimos, pues. Correcto, muy bien. Dice por acá, en este sentido, los establecimientos que ofrecen los servicios de control de plagas urbanos, debemos de contar con una apropiada infraestructura y personal capacitado. Ah, caray, ¿cuál es la infraestructura? Si yo puse mi negocio en mi casa, no se puede. Necesito un establecimiento específico. No lo dice la norma, pero si vamos a, si lo dice por ahí en una parte, necesitamos un establecimiento de uso exclusivo para el fin requerido, lo dice la lista de verificación y así llega el auditor. Lo primero que va a hacer es que realmente tu establecimiento de control de plagas sea exclusivo para control de plagas, ¿sale? También me dice que el personal debe de estar capacitado. Yo contrato personal hoy y no hay bronca, yo mañana lo mando al servicio. Oye, pero ya venía de una empresa de control. No, 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 no. No sabe nada de control de plagas, pues ya nada más le puse su EPP que dejó el personal anterior y le doy su aspersor y vámonos a hacer servicios. El personal debe de estar capacitado para el buen uso y manejo de dichas sustancias. No lo digo yo, lo dice la normativa. Este es un texto que nosotros acabamos de recortar de la norma. Sin embargo, si ustedes dicen, no, seguramente este como es capacitador le metió esa parte. No, no, no. Vayan a ver la norma y ahí lo dicen. No, es más, es más, vamos a ver la norma. Déjenme se las paso para acá, que aquí la tengo abierta por si algo se me olvida. ¿Dónde estábamos? Aquí arribito. A introducción, los plaguicidas son sustancias que por sus características intrínsecas, todo eso que dijimos, y dice, en este sentido, los establecimientos que ofrecen el servicio de control de plagas urbanas deben contar con una propia infraestructura y personal capacitado en el buen uso de manejo de sustancias plaguicidas. ¿Sale? Ahí está. Correcto, es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Solamente que pues aquí si lo pusiéramos en la norma, digo, nos vamos a dormir un poco. Por eso lo pusimos de este lado, digo que de todas maneras vamos a ver todo, pero lo vamos a ir viendo de una manera más cómoda. Correcto, muy bien. Dice lo siguiente, dice, fin requerido, cuidado de tu salud y la salud de tu familia. Correcto, muy bien. La falta de los factores antes mencionados, es decir, la falta de infraestructura correcta, la falta de maquinaria, la falta de establecimiento, la falta de equipo de protección personal, la falta de un vehículo adecuado, que oye, a fuerza tiene que ser pick up, ¿qué creen? No, puede ser un sedán también siempre y cuando lo adaptes garantizando que el personal que va dentro del vehículo no se contamine o no esté todo el tiempo aspirando el producto, ¿no? Sale que lo esté respirando constantemente. Entonces, mientras tu vehículo cumpla con esa condición que es proteger a los a los a los pasajeros, no tiene un mayor problema. Oye, puede ser una cajuela, puede ser una cajuela, cómprate unas cajitas herméticas, enlona tu cajuela, haz ahí varias adecuaciones y garantiza que no huele el producto, aunque tu cajuela a lo mejor tiene algún aroma, pero que el habitáculo del vehículo no huele. Si tú me garantizas eso, pasa a tu auditoría con el verificador COFEPRIS, ¿sale? Entonces, si no tuviéramos estos factores anteriores, pues bueno, es a partir de este momento que podemos generar riesgos a la salud, tanto el personal que presta el servicio como de la población usuaria, la población abierta. No solamente ustedes que manipulan el plaguicida están expuestos, también está expuesto la persona que te contratas y tú dices, no hombre, hay cucarachas, que voy a andar batallando con un ametoxam, que voy a andar batallando con un imidacloprid, con una piretrina carísima. Yo le meto un producto, grupo químico agresivón, de derribo, de inmediato, así de esos que huelen, que arden, que manchan, y agrícola para que amarren, ¿no? Y me voy a la cocina de la casa y todo lo va durno. Ahí hemos visto videos, digo, no es que no estamos señalando tampoco, porque al final todos empezamos por algo, y todos empezamos regándola muchas veces, ¿no? Y de repente vemos el video, y toda la cocina blanca, ¿no? Parece que regaron leche, ¿no? Llena de líquido. La cocina, la estufa, las barras, las alacenas, aguas con esas prácticas. Ya no es así el control de plagas. De hecho, nunca debió haber sido así, pero bueno, así se hacía. ¿Sale? Y mucho menos ahorita ustedes, con tanto acceso a la información. Ustedes que tienen ahí las páginas de Facebook de los laboratorios, los YouTubes de varias personas que por ahí suben la información, ¿sale? Entonces tenemos mucha información al alcance para no estarla regando. Información gratuita también, ¿sale? Solamente es cosa de querer sentarse a aprender. Híjole, no puedo, no quiero pagar un curso ahorita, no puedo lo que tú quieras. Pues me voy a lo mejor a una página o un laboratorio, porque ahí están muchas informaciones. Digo que a lo mejor no hay un DC3, no hay una constancia por medio, pero la información es invaluable. Entonces no hay pretexto, no hay pretexto para seguir haciendo cosas, malas prácticas, ¿eh? Sale, muy bien. Por lo tanto, es necesario contar con lineamientos, requisitos y condiciones sanitarias para realizar dicho servicio, donde estas coadyuven en la disminución de riesgos asociados a los plaguicidas, a la aplicación de plaguicidas. ¿Cuáles serán estas condiciones? Pues bueno, todo lo que nos marca la lista de verificación para el trámite, todas las recomendaciones que se nos dan y las buenas prácticas que me marca mi normativa. Entonces todo tiene un porqué, todo tiene un punto de partida que es nuestra norma, ¿sale? Muy bien. Seguimos, pues. Objetivos y campos de aplicación. Decíamos que esto aplica para todo personal que manipule plaguicidas. Ojo, si nos vamos a normativa, la norma nos señala que nadie puede manipular plaguicidas a menos que tenga el permiso y el visto bueno de nuestra autoridad, ¿eh? ¿Sale? Entonces, híjole, eso sí es importante mencionarlo. Y de repente muchos colegas dicen, híjole, pues ya no quieren, no quieren ustedes que nadie aplique a menos que tenga licencia. Es que no lo decimos nosotros, lo dice la norma y hay que apegarnos. Entendemos que todos empezamos por algo, ¿no? Nuestra misma organización Extermin inicia hace veintitantos años sin una licencia, estuvo año y medio, casi dos años sin licencia. Bueno, lo entendemos. ¿Por qué? Porque te vas refaccionando, porque le vas entendiendo, porque vas creciendo tu negocio, pero llega un punto en donde tienes que tener una licencia, debes tenerla. Una por obligación de la norma, otra por ser congruente con lo que estamos, lo que estamos expresando, lo que le queremos dar a nuestros clientes. Y también es importante porque se te van los clientes, porque ya no entraste a esa licitación, porque ya no te invitaron a concursar para el hotel, para la cadena de restaurantes. Entonces, una licencia es, ¿quieres que tu negocio crezca? Pues vámonos por una licencia, ¿sale? Dice dos, uno, esta norma tiene por objeto establecer requisitos sanitarios que deben de cumplir los establecimientos y personal dedicados a los servicios urbanos de control de plagas en zonas urbanas. Oye, Valentín Díaz, te leemos, te leemos. Ángel de la mañana, perdóname, discúlpame. Ángel de la mañana, saludos. Marcos Granados, saludos, saludos. Disculpenme, leí mal. René Bonilla, gracias. Carlos Rodríguez, Alberto Damián, gracias. Jorge Salcedo, gracias, gracias. Muy bien. Ok, esta norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para todos los establecimientos y personal dedicados a los servicios de control de plagas en zonas urbanas. Las aplicaciones de plaguicidas con el objeto de control de enfermedades transmitidas por vectores que realicen directamente el gobierno federal o estatal no están sujetos a esta norma. Todos los compañeros del área de vectores, a los compañeros que ven de repente este haciendo, bueno, no de repente, que están en constante chamba y la verdad les mandamos nuestro respeto y admiración porque esos cuates andan en el campo literal ahí entregando el físico y andan caminando las colonias y en la campaña contra el dengue, contra la riqueza, contra el mal de chagas, de la chinche de su cona. Entonces, ahí anda el personal. Ellos no están regidos bajo esta norma. Ellos tienen su propia normativa, ¿sale? Para ellos no aplica este proceso. Ahora, paréntesis, se me olvidaba decirles. Tenemos 92 conectados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Compañero que estás aquí. Compañero que estás aquí. Para todos los que se registraron, tuvimos en el formulario 300 y tantos registrados. Bastantes compañeros. Sin embargo, una de las condiciones, pues, era asistir, ¿sale? Entonces, para todos los que están aquí conectados, mándenme un mensaje de WhatsApp al número que ya les apareció aquí en el chat al privado, 221-356-3069. Solamente a los que están conectados y vamos a dar un tiempo para enviar este mensaje hasta las 12.30 del día de hoy. Hasta las 12.30. Ya, si posteriormente, si posteriormente algunos colegas mandan, pues, bueno, ya no entrarían. Sería hasta las 12.30. Vamos a mandar un mensaje de WhatsApp ahí a ese teléfono que les acabo de colocar nuevamente y les voy a poner una frase que deben de poner. ¿Por qué lo estamos diciendo ahorita? Para que, para que se mezcle por aquí, ¿no? Para que no, que al primer minuto ya, ya vieron cómo se, cómo se manda el mensajito y, pues, ya todos se registraron, ¿no? Se les va a dar a los que estén aquí y hasta el final de la presentación les voy a poner una frase, les voy a poner una frase en un texto y así me van a mandar el mensaje. Voy a poner la frase, van a poner su nombre completo o como quieran aparecer en la constancia y a ustedes se les va a mandar la constancia, ¿sale? Ya tenemos por acá 96 conectados. Muchas gracias. Entonces, más adelantito les voy a mandar, les voy a poner aquí una frase. Yo creo que en unos 30 minutitos les pongo la frase, me mandan un mensaje a WhatsApp al número de que apareció en pantalla con esa frase y su nombre completo, ¿sale? Ok, continuamos. Jorge Cedillo, muchísimas gracias. Jaime Mariscar, muchísimas gracias. Dice, las aplicaciones de plaguicidas, ok, ya lo decíamos. Entonces, los compañeros de vectores, les decíamos, no les aplica esta normativa. Aquí están las normas de referencia. Norma 232, la que les decía que tiene un nombre sote, plaguicidas, dos puntos, que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grados técnicos, agrícolas, forestales, pecuarios, jardinerías, urbanos, industriales y domésticos. ¿Qué productos plaguicidas podemos utilizar nosotros, compañeros? ¿Cuáles de todos estos? Saludos, fumigación de Soria. Dice, productos, grados técnicos, agrícolas, forestales, pecuarios, jardinerías, urbanos, industriales y domésticos. ¿Cuáles serán los que podamos usar nosotros, compañeros? Pónganmelo ahí en el chat. Voy a dar unos segunditos porque como estamos transmitiendo desde Zoom, tiene como seis segundos de diferencia, de desfase. Alberto Damián Cruz nos pone urbanos, ¿es correcto? Urbanos, perfecto. Recuerden que su nombre me lo van a mandar al WhatsApp, a ratito se los pongo otra vez. ¿Qué otros podemos utilizar? Son tres. Ahí está Carlos Rodríguez, muchísimas gracias. Jardinería, urbanos y domésticos. Son los productos que podemos utilizar en nuestros servicios. productos de jardinería, urbanos y domésticos. Ah, el famoso ese que se anuncia en la tele, ¿lo puedo usar? Sí, sí puedo usarlo. ¿Sale? Muy bien, gracias Jorge Salcedo, gracias Omar, gracias Axel García, gracias Jaime Mariscal, gracias Santos, gracias Luigi, Luigi, perdón, Costelo, muchas gracias, Estego Hernández, muchas gracias, María Arvizu Pedraza, muchas gracias, Fernando Chaparro, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, esa norma 232 nos habla acerca de cómo se etiquetan estos plaguicidas. Entonces, echen un vistazo porque está bastante bueno también. La norma 003 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del año 1999, ya tiene sus años. Ay, mi norma 2002 está muy desactualizada. Bueno, tienen referencias todavía más atrás, ¿sale? Pero son válidas y son buenas referencias. Dicho sea de paso, nuestra norma es referente en varios países de Sudamérica. Actividades agrícolas, uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes. Aquí nos habla acerca de las condiciones de seguridad y higiene para manipular estos insumos, ¿sale? Que nosotros también entramos acá. Norma 005, una de las más relevantes para la creación de la norma 256, que nos habla en condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. En esta norma nos habla acerca de la famosa regadera y lava ojos, ¿no? Norma oficial mexicana 017, la Secretaría de Trabajo, que nos habla acerca del equipo de protección personal, cómo seleccionar mi EPP, cómo usarlo y cómo manejarlo. Compañeros, lean esta norma. Sin embargo, la tenemos bien fácil. El mismo envase me dice qué equipo de protección personal voy a utilizar. La misma ficha técnica me dice qué equipo de protección personal voy a utilizar. La hoja de seguridad también me lo menciona, ¿sale? Entonces, pues bueno, a pesar de que hay normas y que las tengo que conocer, los laboratorios nos desmenuzan y con base a normativa ellos también ya nos ponen las condiciones de seguridad que debemos de cumplir para manipular su sustancia. Entonces, pues bueno, vamos de gane, ¿no? Hay otras normas que pudieran también ser importantes para el desarrollo de la 256, siendo una de ellas la norma 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del año 2015, que entró en vigor hasta el 2000, bueno, que entró supuestamente en vigor en el 2015, pero se dio una prórroga a todas las, a todas las empresas hasta el 2018, que es la norma de identificación de riesgos a través de los, de los pictogramas, ¿no? La norma 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿correcto? Que el que era lo que anteriormente conocíamos como el rombo de la NFPA del Departamento contra incendios de Estados Unidos, ¿se acuerdan del rombo azul, amarillo, rojo y blanco? Que se actualiza en en el 2000 a nivel mundial, se actualiza a los pictogramas, a la calaverita con las tibias cruzadas y el rombo rojo, al al tanque con gases comprimidos, a la flamita, eso hubo una actualización desde el año 2000 a nivel mundial, por ahí se le avisó a México, oye, México, estamos actualizando todos los pictogramas, ya no se, ya no es el rombo de la NFPA, o bueno, si lo quieres seguir usando, úsalo, pero necesitamos pictogramas, sí, ahorita, desde, desde aquel, desde aquella época, no, desde el año 2000, y nunca se actualizó, no se actualizaba, no se actualizaba, ¿hasta cuándo? Hasta el 2015, que ya nos jalaron la oreja a las organizaciones, la Organización de las Naciones Unidas nos jaló la oreja y dijo, oye, a ver, gobierno mexicano, ¿qué te está pasando? Necesitas actualizar esta norma, ya todos estamos, ya todos trabajamos bajo, bajo pictogramas a nivel mundial, y sí, híjole, ya tienes nada más, medio año para terminar, sí, ahorita la hacemos, tac, 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 y pum, se hizo la norma 018, ¿no? ¿Sale? Que, pues bueno, tiene muchas áreas de oportunidad también, sin embargo, en el 2015, que fue la prórroga mundial, porque desde el 2000 se mandó la indicación de, de actualizar la norma 018, y en el 2015 fue el último año, pues en ese, en esa fecha México dijo, sí, 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 aquí está, ya terminé, ¿no? Pero, pues bueno, bajo eso venía un as, un as bajo la manga de, de, del gobierno mexicano, que en ese momento emite la norma, y dice, ok, ya le dijimos a la ONU que, que aquí está, que ya la tenemos, ya entró en vigor, sin embargo, aquí en México vamos a dar una prórroga de tres años más, para que todas las empresas puedan empezar a, a implementar estos cambios, porque la acabamos de hacer, pues es mentira que ahorita vamos a ir a sancionar, porque la sacamos ahorita ya casi terminando 2015, y, y pues no los vamos a ir a sancionar ahorita, entonces, pues se dio, se dio una prórroga, no, cosas, cosas que pasan ahí, en el tema normativo y gubernamental, desde hace muchos, muchos años, ¿no? ¿Sale? Muy bien, definiciones, control de plagas, aquí está, compañeros, ¿qué es el control de plagas? Acción de mantener las poblaciones de plagas por debajo de los niveles que causan un perjuicio a la salud de los humanos. ¿Extermino para siempre las plagas? Como marketing funciona, sin embargo, de manera real, pues bueno, solamente disminuyó a niveles que, a niveles por debajo de lo que puede causar un perjuicio a la salud humana, animales y flora, y que incluye la aplicación de plaguicidas. Ojo, esta partecita que dice, este, desinfectantes, pues no es del todo correcta, ¿sale? Ponle un amonio cuaternario a un ruedor, ponle un amonio cuaternario a una cucaracha, a lo mejor se ahoga o se intóxica, pero no es la función del amonio cuaternario. Ponle un ácido orgánico a un amonio, bueno, ahí tiene sus áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el siguiente punto, en el 4.2, que dice que un desinfectante es un agente químico empleado para eliminar de superficies inanimadas microorganismos patógenos. No me habla de plagas como tal, ¿sale? Entonces, pues a pesar de que en el punto anterior me dice desinfectantes que sirve para el control de plagas, después me dice que la definición de un desinfectante es disminuir microorganismos patógenos. Entonces, hay como una pequeña contrariedad. Ahora, se puede interpretar de la siguiente manera, porque lo platicaba en algún momento con alguien de Cofepris, le dije, oye, este punto 4.1, fíjate que me salta esta definición, ¿no? Ah, no, 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 es que mira, yo creo que esto hace referencia a que después de un servicio de control de plagas, ¿por qué hay mucha cucaracha? Debe de haber un servicio de desinfección. ¿Para qué? Para poder disminuir los microorganismos patógenos que dejan las plagas. Ah, ok, así sí tiene más sentido, ¿no? Pero pues no está implícito, no está implícito. Entonces, bueno, ahí está un punto importante. Ahora, también tocamos algo de relevancia. Ya se acabó la desinfección, compañeros, ya no estás haciendo desinfección. No solamente era el virus que nos traía asoleados hace algunos años. También las plagas propician muchos microorganismos que afectan la salud humana. Y ahí tú, después de un servicio de cucarachas a niveles muy crónicos, en un restaurante, en una casa, en una planta, donde tú quieras, debes de sugerir y tratar de que te acepten un servicio de desinfección. Porque el problema no es en sí la cucaracha. O sea, la cucaracha se vuelve un problema de salud por los microorganismos que aporta, ¿sale? Entonces, si yo derribo la cucaracha, sí, pero ¿y el microorganismo quién lo va a derribar? ¿Quién lo va a quitar? Puedes dar las recomendaciones de limpieza, si quieres. O puedes capitalizar un servicio adicional en tu empresa de control de plagas. Por lo tanto, la desinfección, a pesar de que se volvió un boom durante la pandemia, fue un pasón, la desinfección ya existía, la desinfección ya se hacía. La hacíamos en sector alimenticio, en sector hospitalario, morgues, carticerías, guarderías, iglesias, cámaras frigoríficas. Se hacía la desinfección. Pero pues casi nadie la había volteado a ver, ¿no? La voltearon a ver cuando llega SARS-CoV-2. Sin embargo, no es que se haya acabado. Hay que seguirla haciendo. Hay que seguirla recomendando. Aquí la misma norma nos va a hablar de algunos datos, ¿no? Muy bien. Entonces decíamos control de plagas, acción de disminuir la presencia de organismos plagas a niveles por debajo de los que pueden causar perjuicio. Ahora, ¿se puede lograr un cero en el control de plagas? Es decir, ¿cero cucarachas después de haber mil? Sí se puede. Claro que se puede. ¿Puedo garantizar eso? Sí se puede. Siempre y cuando participe el cliente. Si no participa, pues bueno, no puedes garantizarle, ¿no? Le vas a quitar las plagas hoy y en dos, tres meses, si sigue con sus condiciones de higiene precarias, pues va a volver el problema, ¿no? Entonces hay que concientizar mucho al cliente y es la parte complicada de repente que ya no estamos hablando de control de plagas, sino de manejo de plagas. La parte de metodología cultural, concientizar a tu cliente, darle una capacitación, regalarle una asesoría. Eso, eso es lo complicado a veces, hacer que el cliente entienda. Sobre todo clientes que no tienen sistemas de gestión. Si es un cliente que tiene sistemas de gestión, no vas a batallar, no vas a batallar. Ok, seguimos, pues déjenme borro esto. Déjenme lo borro. Ahí está. Desinfectante. Agente químico empleado para eliminar de superficies inanimadas microorganismos patógenos. ¿Qué son las superficies inanimadas? El famoso fomite. Seguramente si hiciste desinfección, conoces el término. Los fomites son todas aquellas superficies en donde se pueden, en donde pueden estar posados microorganismos patógenos, o donde puede haber contaminación patógena. Que, por ejemplo, este celular, este teclado, este mouse, el escritorio, el picaporte, todo lo que puede ir en contacto con manos y todo a lo que le puede caer gotículas de mi saliva. ¿Sale? Por ejemplo, si yo estuviera enfermo ahorita, contamino todo lo que está aquí, esta computadora, el monitor, todo lo que tengo aquí, lo contamino. ¿Sale? Por mis, por las gotículas. Y todo esto se vuelven fomites. Pero bueno, vamos a hablar de desinfección más adelante. Fumigación. Fumigación. Fíjense, aquí está, aquí está la definición de la fumigación y me fascina mucho, ¿no? Dice, se define como la aplicación de un plaguicida en estado gaseoso. Entre paréntesis, fumigante. Ah, mi termonebulización es un fumigante. No. Hablamos de fosforos, de aluminio, hablamos de fosfinas, hablamos de estos productos en pastillas que se ponen en granos almacenados, en donde debe de haber hermetización. ¿Sale? Donde debo de utilizar a veces hasta un equipo de respiración autónoma si quiero entrar a ciertas áreas donde hay aplicación de fumigantes, donde hubo aplicación de fumigantes. Donde debo de esperar 72 horas de exposición del plaguicida, del fumigante, para poder reingresar o para poder ventilar las áreas tratadas. Eso es la verdadera fumigación. Ahora, repito, no queremos cambiarle el concepto. Si tú te vendes a través de fumigaciones, y pues seamos honestos, el cliente así nos conoce. ¿Para qué nos vamos a jalar los cabellos? No decir, no, 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 no. Por ejemplo, nosotros cuando nos cambiamos, primero fuimos exterminar fumigaciones hace muchos años, luego fuimos exterminar control de plagas, y de ahí le quisimos poner exterminar ambiental, pues ya no nos encontraba nadie. Entonces tuvimos que utilizar otras estrategias de marketing para que nos encontraran los clientes que querían los servicios, porque ya nos ponían fumigaciones en Veracruz, ya no nos encontraban, porque nadie iba a poner exterminar ambiental. ¿Sale? Correcto, muy bien. Dice por acá, preguntas, comentarios, y recuerden que si alguien quiere hacer preguntas, está el chat disponible con muchísimo gusto, y si alguien quiere participar en el Zoom, puede conectarse, sin problema. Dice, tengo una pregunta, después de dar un servicio de control de plagas en un establecimiento de comida, ¿cuánto tiempo debe de pasar para hacer este tipo de desinfecciones sin afectar el poder residual del producto? Muy bien. Ciertamente los productos plaguicidas se ven afectados por la presencia de desinfectantes, ¿no? Por la presencia incluso de algún jabón neutro para lavar. Se ve afectado. Además, la misma agua empieza a diluir y a enjuagar el producto, ¿sí? Sin embargo, a veces es importante que la residualidad no la utilicemos como una herramienta básica de mi control. Si yo estoy, por ejemplo, en una cocina, me dice por acá, en un establecimiento de comida, en una cocina, y yo hice una aspersión porque hay muchas cucarachas, y tuve que convertirlo de blanco a gris, y caminaron las cucarachas sobre la estufa, sobre las mesas de acero inoxidable, entiendo que la cucaracha iba con mi producto, y contaminó todas las superficies. Pues ahí sí quiero quitar la residualidad. Ahí sí, después de mi servicio, le voy a decir a mi cliente que haga una limpieza profunda, que utilice sobre las superficies donde se manipulan alimentos, desinfectantes, a lo mejor bases cloros, o desinfectantes alimentarios, ¿sale? Porque ahí sí quiero quitar la residualidad, porque a lo mejor sobre esa mesa de acero inoxidable pican el, o cortan el pescado, el salmón para el sushi, o porque ahí directamente ponen el cárnico, o porque ahí directamente amasan la masa para la pizza, y caminaron las cucarachas anoche que hice el servicio, entonces ahí sí quiero quitar residualidades. A lo mejor en donde no quiero quitar una residualidad, sería en el piso, en zonas donde no va contacto con alimentos, ¿no? Ahora, ¿qué tiempo normalmente se puede recomendar, que sea a las 24 o a las 48 horas después de la aplicación del servicio? Porque el producto normalmente, la mayoría de los que utilizamos son de contacto, muchos otros ya son un poquito más sistémicos, ya entran un poquito más a tratamientos más sistemáticos, ¿sale? Donde no hay una irritación o una repelencia del producto. Seguramente a más de uno de ustedes le ha pasado lo siguiente, aplico un producto, no había muchas cucarachas, pero de repente lo empiezo a aplicar, y empiezan a salir un montón. Salen tantas que te desesperas porque ya andan en el techo, ya se fueron a un área donde no estaban, y ya te empiezas a morder el dedo, ya empiezas a decir, híjole, ya se fueron para allá, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque aplicaste un producto irritante, repelente, ¿sale? Y seguimos teniendo esa tendencia. Sin embargo, hay que utilizar productos que no me generen esa irritación, esa repelencia tan rápido, ¿sale? Ese efecto expurgue. Sí quiero sacarlas de su grieta, de su punto de anidamiento, pero quiero controlarlas también. No quiero aplicar un producto y que se me diseminen, y que de ahí no las encuentre, ¿sale? Entonces, hay que seleccionar productos adecuados. Dice, lo normal es de dos días, dependiendo. Ok, muy bien. Justo aquí lo menciona bien el compañero Fernando Chaparro. Muy bien, muchas gracias. Los recomendables dos días. ¿Por qué la gente está más interesada por la termonebulización que la correcta, que es la expresión o termonebulización en frío, o la nebulización en frío, el trabajo, volumen? Muy bien. Pues es que a la gente le encanta el humo, y al cliente, incluso a nosotros también como prestadores de servicio, ¿eh? Se ve más padre la foto. Se ve más padre la foto con el humo que con tu aspersoacita, ¿no? Sin embargo, pues no es la técnica ideal. Ahora, la termo para control de plagas sí funciona, pero para cierto tipo de plagas, sobre todo para voladores. Para algunos compañeros las usan en casas de habitación como expulsión. Si expulsa un poco, sin embargo, tienes mejor aerosoles para expulsión, ¿sale? Para el tema de desinfección, la termo ahí sí se queda muy, muy cortita, ¿no? ¿Sale? Correcto. Muy bien. Fumigación, decíamos, se define como la aplicación de un plaguicida en estado gaseoso fumigante para el control de plagas en espacios confinados. Esta operación se realiza en espacios confinados que deben sellarse herméticamente. Sean cámaras de fumigación, silos, bodegas, buques, tolvas, furgones de ferrocarril y bajolones de polietileno, entre otros, a fin de evitar la pérdida del fumigante aplicado. Aquí nos dice la norma donde se aplican fumigantes. Una vez en uno de los cursos que dábamos de chinche de cama, que ahorita, por cierto, ese curso ya está gratis ahí en YouTube. Lo pueden ir a ver a nuestro canal si gustan, pero anteriormente lo dábamos por grupos privados. Alguien nos decía una vez, no hombre, yo creo que usted le hace mucho al cuento, qué aspiradora, ni qué vapor. Yo no me complico. Yo agarro mis pastillas, bajo el colchón, llevo mis lonas y pum, hermetizo ahí en la casa, ¿no? Híjole, en teoría el procedimiento fue correcto. Hubo una hermetización, se aisló el producto contaminado, en teoría, pero no se debe hacer en casas habitación. Se debe hacer solamente en los lugares donde la ficha técnica me lo indique y ninguna ficha técnica de fumigante te va a decir que en casa habitación. Ninguna ficha técnica de fumigante te va a decir que en hospital, que en guardería, que en kinder, jamás de la vida te lo va a decir. Incluso la norma aquí me está diciendo, silos, cámaras de fumigación, bodegas, buques, tolvas, furgones de ferrocarril, bajo lonas de polietileno, que serían almacenes o bodegones, y quieres tratar tarimas, bueno, pero bajo una zona industrial que sabes que vas a cordonar, que sabes que no hay niños que puedan ingresar, que sabes que se le avisa que hubo una plática previa, que hubo concientización, que pusiste tus carteles bien diseñados con base a lo que me marca la normativa 256, porque tienes que diseñar un cartel para evitar que alguien ingrese. Donde vas a poner a qué hora se puso el plaguicida, el fumigante, quién lo puso, el nombre de la empresa, teléfono de la empresa, qué hora van a entrar, etcétera, etcétera. Son varios pasos, no es nada más, ahí tira la pastilla y ya estuvo, ¿no? Aguas, aguas. Gracias Marcos Granados, gracias Beno García, muy buenos días. Dice Demand Duo, el Optigar Frex no repelente, es correcto, diametoxan, muy buena opción, muy muy buen producto. Muy bien, seguimos pues, hoja de datos de seguridad, la famosa HDS o la MCDS, Master Data Sheet, que es la información de seguridad y higiene sobre cada sustancia que se usa en el centro de trabajo. Ahí pues yo tengo las recomendaciones para poder manipular el producto, ahí viene el pictograma, oye, ¿cómo diseño mi etiqueta de, mi señal ética para, para el cebadero, para el punto de control químico de roedores? La hoja de seguridad te marca el pictograma que tienes que ponerle, ¿sale? No, yo le pongo todos para que, para que le atine a uno, no, 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 si le pones todos invalidas tu, tu etiqueta, ¿sale? Entonces, ponle lo que dice la hoja de seguridad y lo, y viene ahí, viene ahí en la hoja de seguridad. Población abierta, toda aquella población que no está consciente que pudiera estar expuesta a plaguicidas, es decir, mi cliente o el cliente de mi cliente que no sabe, ¿no? Oye, quiero que hagas un servicio en un parque. ¿Podemos hacerlo en un parque? Sí, voy a cordonar, pero vienen unos chavitos pasando con el balón, ellos son población abierta, no sabían que estaban aplicando un plaguicida, no está consciente. Ahora está la, el personal ocupacionalmente expuesto, que es otro concepto que no viene de la norma, pero se los comento. El personal ocupacionalmente expuesto es aquel que sí está consciente que está expuesto a, a un peligro, ¿sale? Pero, que se protege y que se resguarda. Es decir, oye cliente, mañana vamos a tu servicio, necesito que le avises a todo tu personal, ya todos están avisados, saben que vamos a hacer un tratamiento, todos se salen, o ya se van todos a sus cansas, nada más se quedan dos, tres personas para darme el acceso, ellos son personal ocupacionalmente expuesto. Muy bien, zonas urbanas, sitios en donde única y exclusivamente podemos hacer nuestros servicios, ¿dónde? Casas de habitación, centros de salud, guarderías, fábricas, locales, comerciales, mercados, oficinas, jardines, calles y otros sitios públicos, en los que en consecuencia se presentan plagas que afectan la salud pública. No se consideran zonas urbanas, las zonas agrícolas, forestales y pecuarias. Híjole, eso es una controversia, oye, ¿qué hago? Porque me hablaron de una granja y es pecuario. Híjole, no hay mucha normativa que regule eso, sin embargo, se hace, se hacen los servicios solamente, pues, con las debidas precauciones. Ahora, la norma, si yo me pego a normativa, yo le tengo que decir, no se debe ni se puede, ¿sale? Sin embargo, lo pueden hacer, normalmente se hacen las áreas de oficinas del sector pecuario. Ahí, ahí, híjole, es un tema bastante de debate porque no hay una regulación al 100% que defina y delimite con, con, con milimétricamente qué es pecuario, qué es, qué es agrícola. Por ejemplo, dices, oye, a ver, esta planta pecuaria está en una zona urbana, entonces, ¿cómo la catalogo? Y tiene área de oficinas, y tiene estacionamiento, y tiene áreas verdes, pero tiene dos bodegones, o cinco, diez bodegones, de, 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 de pollos. Entonces, ¿cómo la catalogo? Entonces, de repente, como todo se puede mezclar, puede de repente ser un área agrícola, estar muy cerca de zona urbana, entonces, pues, a veces se da eso de decir, híjole, sí puedo hacerlo, ¿no? Solamente, pues, tenga extremo cuidado porque podemos tener, tener problemas con nuestra licencia, si dice una plataforma petrolera es zona urbana, algunos de Pemex dicen, dicen que no. Pues, realmente, no se ha considerado como tal zona urbana, sin embargo, sí requieren ellos servicios de control de plagas, sobre todo en las áreas de cocina, y almacenamiento. Las plataformas, sí llevan servicios de control de plagas, los buques llevan servicios de control de plagas, barcos, todo esto lleva servicios de control de plagas. Donde estaba, dice, Pedro, se manda una circular de servicio para avisar cuando será el servicio, y sobre todo, qué hacer antes, durante y después de servicio. Sí, correcto. Dice, saludos desde Campeche, muchísimas gracias, saludos. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo vamos compañeros? Muchas gracias por estar aquí conectados, somos ya 109 compañeros, muchísimas gracias. Seguimos, 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 dice, sí, disposiciones generales. El servicio de control de plagas incluye al titular de la licencia, al responsable técnico, al personal aplicador, y al establecimiento de control de plagas, ¿sale? Ojo, yo puedo ser dueño, puedo ser dueño, puedo ser responsable sanitario, puedo ser responsable sanitario, entonces yo soy titular de la licencia, que soy persona física, persona moral, y soy responsable sanitario, responsable técnico. También va a haber personal aplicador, puedo ser yo mismo, sí, puede ser tú mismo, o sea, puedo ser todo, sí, puedo ser One Man Show, han visto la película de fragmentado, del chavo este que tiene varias personalidades, ah, pues así, así tu, así tu empresa, así va a ser tu empresa, no vas, de día vas a hacer, de mañana vas a hacer las órdenes de servicio, y los certificados para el día, y ya después te vas a hacer técnico, y ya cuando tengas que ir a visitas, ya eres responsable sanitario, ya cuando vayas a firmar el contrato, ya eres dueño, entonces pues, pues empezamos todos como One Man Show, también no vamos a decir, híjole, no, yo ya empecé con mi empresa montada, con 15 cuates, ¿no? Bueno, todos vamos de a poquito, digo, habrá, habrá sus excepciones, quien diga, no, sabes que yo ya empecé, con una franquicia de 400 mil pesos, y la franquicia, uf, me dio todo el respaldo y soporte, que aguas, por ahí hay varias que no lo hacen, ¿no? Dice, solo puede haber un responsable sanitario por empresa, no, puede haber, puedes tener, 10 responsables sanitarios, de una sola marca, pero vas a necesitar, 10 establecimientos, y 10 licencias, uno por cada responsable sanitario, ejemplo, Fumigaciones Soria, Fumigaciones Soria, ¿dónde, dónde te encuentras compañero, Fumigaciones Soria? ¿En qué, en qué ciudad estás? ¿O en qué estado estás? Si nos puedes, ahí vamos a dar unos segundos, porque esto se laguea con el Facebook. Saludos, Freddy Ocaña, hasta Tabasco, un gustazo amigo, me gusta mucho la forma que explicas, gracias compañero Sejo, muchas gracias, gracias a ustedes, no hombre, gracias a ustedes, nos da muchísimo gusto estar con ustedes aquí, platicando, ya tenía ratito que no hacíamos estos en vivos en Facebook, habíamos hecho algunos en YouTube, y otros privados en Zoom, este, pero bueno, es siempre muy padre estar aquí con ustedes, y esto es para ustedes, este espacio, es para que todos podamos aprender, y digo, nosotros estamos aquí con esta normativa, no es que nosotros sepamos todo, pero sí compartimos un poco de la poca o mucha experiencia que podamos tener, y si les sirve, les funciona, muchísimas gracias, seguramente habrá quien no le lata, también no hay problema, muchísimas gracias por estar por acá, al final también, es un número adicional, muy bien, dice desde Coahuila, vamos a decir que el compañero está en Coahuila, pero su empresa está creciendo, y le están demandando servicios en Monterrey, él va a estar obligado, como va a estar contaminando otro territorio, él está obligado a aperturar un establecimiento en Monterrey, oye, pero entonces necesito un nuevo responsable sanitario, una nueva licencia, sí, porque vas a abrir un nuevo establecimiento, y este establecimiento, este establecimiento requiere, darse de alta ante cofeprisa, hay dos formatos medulares para el trámite, formato de autorizaciones, certificados y visitas, y el formato de avisos, el formato de avisos es para dar de alta un responsable sanitario, y el de autorizaciones, certificados y visitas, para dar de alta tu licencia, que va amalgamada, con tu responsable sanitario, y que va amalgamada, con tu persona física, persona moral, y a su vez con tu nombre comercial, cuatro personalidades, que juegan el papel juntos, ¿no? ¿sale? Muy bien, entonces, Fumigaciones Soria dice, ya creció mi negocio, quiero aperturar establecimiento, ah, bueno, su razón social es Fumigaciones Soria SADCB, persona moral, ¿sale? Él, ahí está el titular de la licencia, Fumigaciones Soria SADCB, que tiene un representante legal, pero vamos a hablar desde arriba, ¿no? y Fumigaciones Soria, el compañero, que se ha pedido a Soria, él es el responsable sanitario, responsable técnico, ahora va a aperturar en Monterrey, necesita un nuevo responsable sanitario, y necesita una nueva licencia, y por ende, necesita un nuevo local, un nuevo establecimiento, ¿sale? Entonces, le dice a un familiar, a su hijo, a su hija, a su esposa, o algún familiar, va, apertura establecimiento, su contacto, su conocido, va, hace el examen, lo acredita, sigue ese establecimiento, facturando bajo Fumigaciones Soria, SDSB, sigue siendo nombre comercial, Fumigaciones Soria, pero ahora, Juanito Pérez, es el responsable sanitario, con domicilio en Colonia Centro Poniente, 24, número 320, ahora es la nueva dirección, y tiene ahí un responsable, ¿sale? Entonces, sí puedo aperturar 20 sucursales, si quiero, y todas pueden facturar bajo la misma razón social, y todas pueden ser del mismo nombre comercial, pero un establecimiento por cada sucursal, un responsable sanitario, y un trámite para tener licencia, ¿sale? Dice Coplaquín, somos de San José y Turbí de Guanajuato, muchas gracias hasta Guanajuato, como persona física, puedes realizar estos trámites, persona física con actividad empresarial, solo puede haber un responsable, muy bien, muy bien, muchas gracias, 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 y hablando de responsables sanitarios, les voy a pasar la cápsula publicitaria del día de hoy, disculpen ustedes, pero es importante, tenemos precisamente curso de responsables sanitarios, el día 12, 12 de junio, por ahí va a estar el 12 de junio, es el curso de responsables sanitarios, son 5 días de capacitación, de 3 a 4 horas diarias, depende de cómo esté la dinámica del grupo, a veces iniciamos a las 6 de la tarde, programado para terminar a las 9, y vamos terminando casi a las 11 de la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque se pone bastante interesante, hay mucha interacción, y no pasa nada, estamos con ustedes, ¿no? De repente, si hay que meterle un día más, sin problema, le metemos un día más, ¿no? Entonces, esto es el día 12, incluye el DS3 de 80 horas, por supuesto, y dice por aquí, tres cursos gratuitos, no, ahorita está incluyendo 5 cursos gratuitos, que es el de valor agregado, el manejo integrado de plagas, inspección, el manejo integrado de plagas, con base estándar de competencia, manejo de chinche de cama, webinar de trámite de licencia, y otro que se me está yendo por ahí, que creo que es, no me acuerdo, no me acuerdo, pero son 5, se los mando a los que estén interesados, también tenemos por ahí, nuestros soportes documentales, y asesorías para que puedan desarrollar los siguientes, estadísticas para tomar correctas decisiones, carpetas de soporte técnico, la carpeta operativa, nosotros con muchísimo gusto, les ayudamos a desarrollarla, y por supuesto, les asesoramos en cómo la van a utilizar, no es solamente, ahí está el papel, y ya estuvo, ¿no? Todo esto lleva asesoría de parte de un servidor, o de parte del personal de nuestro equipo, también paquete 1, que es la creación de tu plan maestro, te ayudamos, te asesoramos para el desarrollo del plan maestro, certificado con base a normativa, todo esto que ven acá, son un poco más de 25 documentos, tenemos por ahí también, la prestación del servicio de manejo integrado de plagas, que esto va a estar a mediados de junio, si no me recuerdo, creo que la última semana de junio, que es para personas que estén iniciando en el gremio, personas que ahí tengan algo de experiencia, y vemos cómo ejecutar los servicios, desde una casa, hasta una industria alimenticia, ¿no? Sale, entonces ahí está, ahí está el dato, tenemos por ahí también distintivo H, que este va a ser, va a ser el 15 y 16 de junio, NMXF605, que es la norma de distintivo H, y NMXF610, una norma de control de plagas y desinfección, que no es obligatoria, pero sí muy importante conocer, ¿no? O sea, entonces ahí vamos a tener esa también, y bueno, otras, otras cosas más, ¿no? correcto, entonces ahí está, disculpen ustedes, esta cápsula publicitaria, pero era importante, muy bien, muchísimas gracias, ya me están llegando, este, me están llegando aquí algunos mensajes, ahorita les voy a mandar mi teléfono, para que me manden sus datos, dice, ¿qué profesión debe de contar el responsable sanitario? Miren, viene una actualización, y por ahí sonaba hace un tiempo, que van a requerir forzosamente, la demostración de los conocimientos de las áreas químicas biológicas, por medio de un título universitario, de tus cédulas, ¿no? Sin embargo, no ha sido aplicado aún, esperemos que no lo sea bueno, si es por el bien de gremio, pues bueno, tendrá que ser, ¿no? Sin embargo, si yo soy administrador, si yo soy contador, mercadólogo, si yo no tengo carrera, tengo preparatoria terminada, pues entonces puedo disponer de un documento, que se llama, constancia de competencias y habilidades laborales, ¿qué es esto? El famoso DC3, expedido por un agente capacitador externo, que esté registrado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y que ese curso esté dado de alta dentro de su plantilla de cursos, que es el curso que les mencionaba hace ratito, nosotros lo expedimos, lo impartimos, y les damos el documento, posterior a la acreditación del curso, y a una evaluación que tenemos, para verificar que todo esté correcto, ¿no? También a nosotros nos audita, como agentes capacitadores, nos audita la Secretaría de Trabajo, entonces todo debe de estar bien hecho, ¿no? Entonces, si no soy de las áreas químico-biológicas, la constancia de competencias, o famoso DC3, es el que avala los conocimientos, con el cual puedes irle a tocar la puerta, y decirle a COFEPRIS, oye, quiero hacer mi examen, a ver, demuéstrame que lo vas a pasar, ah, sí, miren, aquí está mi DC3, ¿no? O mi constancia, perfecto, pásale, haga usted su examen, y vámonos con lo demás, ¿no? Ok, muy bien, muchísimas gracias, ya les voy a poner el mensajito, para no alargarnos más a esto, a ver, ahí se los voy a poner, vamos a poner un blog de notas por acá, les voy a poner, ¿cuál va a ser el mensaje? ¿Qué vamos a poner? Chimichangas, no, acá vamos a poner, webinar, 256, junio, vamos a ponerle, webinar 256, junio 2023, y tu nombre, ¿eh? Y tu nombre, ¿sale? Así lo vamos a poner, así pónganlo, webinar 256, pegadito, junio 2023, pegadito, y tu nombre, ¿sale? Así mándenmelo, ¿a dónde? ¿A dónde me lo van a mandar? Al 221-356-369, ¿sale? Recuerden, hasta las 12.30 del día de hoy, ¿por qué me lo, pónganmelo así, no se les vaya a pasar, y si, no, chequen muy bien su nombre, que todo vaya correcto, pónganmelo así como webinar 256, porque así yo lo filtro en el WhatsApp, en el chat de WhatsApp, y rápido extraemos sus nombres, ¿sale? Y se hace su constancia, ahí está, webinar 256, junio 2023, y tu nombre, como quieras aparecer, si quieres aparecer con puro nombre, tus dos apellidos, como tú quieras, me lo mandas, y ya te, te hacemos tu constancia, ¿sale? Repito, solamente para los que estamos acá, se nos registraron 300 y tantos en el formulario, sin embargo, estamos 109, acá conectados, perfecto, un número bastante, bastante bueno, y aceptable, muchísimas gracias a todos los compañeros, que siguen con nosotros, la verdad, muchas, muchas gracias por, por, por su confianza, por estar aquí pendiente, el mensaje, ¿a dónde me lo van a mandar? Al WhatsApp, mándenmelo WhatsApp, si me lo ponen por acá, no lo vamos a sacar, mándenmelo WhatsApp, WhatsApp 221-356-369, ahí está, mándenmelo, por fa, ahí al WhatsApp, al WhatsApp, al WhatsApp, por fa, dice, los cursos que tienen es lo mismo que lo, dice, que extienden los del conocer, no, Secretaría, perdón, de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es, aparte, de Secretaría de Educación Pública, conocer, es, es distinto, las certificaciones conocer, son precisamente eso, procesos de evaluación y certificación, son distintos, son cosas distintas, ambos muy válidos, ambos con bastante peso, y los clientes te piden ambos, ¿no? Para el tema, para el tema del, del responsable sanitario, de tu trámite, te piden el DC-3, ya para entrar con ciertas industrias, te piden el, el certificado conocer del estándar 146, nivel intermedio, manejo integrado de plagas, o te piden el 303, grado inocuidad, que dicho sea de paso, vamos a tener un evento de certificación, por acá en Puebla, a mediados de julio, ahí les vamos a estar pasando el dato, vamos a hacer una certificación, del grado inocuidad, sale por aquí en Puebla, muy bien, qué bárbaro, ya nada más les puse la clave, ya se fueron como 40, no mentira, ahí siguen, dice este, Quique, muchas gracias, saludos, Fernando Chaparro, ahí está, muchísimas gracias, ok, muchísimas gracias, ya les voy a quitar esto de acá, ok, ahí está, seguimos pues, vamos a seguir, el servicio de control de plagas, incluida titular, ya lo decíamos, había alguna pregunta de, dice, ¿el local puede ser fuera de la ciudad, donde no hay más casas? Sí, sí puede ser, no hay problema, ingeniero agrónomo, parasitólogo, biólogo, sería lo ideal o alguno con este perfil, sí, por supuesto, sería lo ideal, sin embargo, seguro la mayoría no es, no tenemos ese perfil, digo, un servidor tiene, tiene licencia sanitaria, soy responsable sanitario, y soy de las áreas económico-administrativas, ¿no? Dice, solo basta con mi título universitario, sí, si tu título universitario es de las áreas químicas biológicas, con eso, muy bien, y tener certificado con ser aplica, depende, ahí si ya tienes un certificado a conocer, te recomiendo que te acerques a la ventanilla de COFEPRIS, y si te lo aceptan, adelante, dice, ¿qué más? El responsable sanitario, ¿con qué profesión debe contar? Áreas químicas biológicas, la que tú quieras, buen día, Juan Manuel de la Mora, qué gusto saludarte, Lolis del Campo, muchísimas gracias, este, dice, se ve, se va el sonido, ¿se me va el sonido compañeros? ¿Se corta muy seguido? No me digan eso, si no, nos vamos, dice, deberías de dar otro código antes de finalizar el curso, fíjate que si, ya me dio una gran idea, no, sí, sí, normalmente lo hacemos así, porque luego se nos van, pero no pasa nada, confiamos en ustedes, son, son, son chidos ustedes, muy bien, dicen, no, ok, muchas gracias, excelente, muy bien, el servicio de control de plagas urbanas, debe de contar con licencia sanitaria expedida previo al inicio de las actividades, ahí está, lo que les decía hace ratito, no puedo hacer servicios de control de plagas, si no tengo una licencia, lo dice aquí, ojo, no nos vamos a rasgar, ni vamos a decir, ay, ¿por qué? no tengo, mis compañeros no tienen licencia, ya están haciendo servicios, qué mal me caen, no pasa nada, todos empezamos por algo, ¿no? De repente, alguien hace servicios y sabemos que no tiene licencia, ut, se lo acaban, híjole, todos empezamos por algo, ¿no? Y yo creo que hasta los que de repente nos ponemos así, medios payasones, también iniciamos por algo, también iniciamos por algo, ¿no? Sale, por la Secretaría de Salud a nivel federal, por los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, ojo, esto no quiere decir que porque estamos iniciando, voy a dejar de lado mi trámite, el objetivo es tu trámite, ya después, pues bien, vendrán otras cosas, pero mientras estás arrancando y no tienes tu licencia, que tu objetivo sea tu trámite, eso es primordial. El servicio de control de plagas urbanas, bueno, este punto es similar al anterior, pero aquí nos señala que la licencia va a ser para poder poseer, manejar, aplicar o aplicar plaguicidas o sustancias destinadas al control de plagas, es decir, que para que yo pueda acercarme a un envase de plaguicidas, debo de tener una licencia. Oye, Javier, ¿y por qué se le vende a Juanito, Perenganito y Zutanito, cuando van a preguntar un problema de chinches en las agro veterinarias? Pues ni modo, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Hay regulaciones, sin embargo, pues no se acatan. Y seamos honestos, pues también la autoridad no es este, no es Espíritu Santo, no va a andar pegado con nosotros todo el tiempo, ¿no? ¿Sale? Entonces, se vuelve un poco complejo. Aquí quedaría de parte de la ética de la sociedad, de parte de la moral de los, de los vendedores de productos, ¿sale? Que a lo mejor ya no haya presentaciones de 100 mililitros, que hacen los laboratorios de repente, ¿no? Que esos 100 mililitros están más al alcance de la, de la, de la señora, del señor que va y dice, hoy tengo chinches, ¿qué me recomiendas? Lleves este botecito de 100 mililitros, deme 120 pesos. Pues es más fácil comprarlo que decir, lleves este bote de litro que cuesta 1,200. Entonces, pues a lo mejor que no haya esas presentaciones de 100 mililitros, empezar a generar mecanismos, ¿no? Para que no haya, digo, están las líneas urbanas, vayanse a los productos, perdón, a los productos domésticos, ¿sale? Dice Javier, puedes repetir el código antes de terminar, se cortó la transmisión, aquí ya no pude verlo, sí, correcto. Felicidades, gracias Humberto Mosconi, gustazo amiga, muchas gracias. Dice Luigi, solicito de administración de empresas, apliqué la constancia de este 3, soy responsable sanitario en Coahuila. Perfecto, compañero, un servidor también es administrador de empresas y tenemos nuestra, nuestra licencia, ¿no? Mi papá también tiene su licencia, él es contador público y, y auditor, y tiene su licencia. Compañero, recuerde que se dio un número para mandar el mensaje con su nombre, no se manda al grupo de WhatsApp, sí, se manda, mándemelo en personal, privado, ahorita se los vuelvo a poner. Este, muy bien, seguimos, dice el servicio de control de plagas, ok, seguimos, 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 el servicio de control de plagas internos o propios, híjole, esta, esta parte pensé mucho en ponerla, pero la vamos a colocar, porque esto va a quedar aquí entre nosotros, entre los 100 conectados y un servidor, no se lo cuenten a nadie. ¿Por qué? Porque saben ustedes que las empresas grandes, alimenticias, o el del giro que ustedes quieran, pueden hacerse sus propios servicios, a caray, pueden ser jueces y partes, sí señor, ¿por qué? Porque lo dice la norma. ¿Está bien o está mal? No lo sé, lo dice la norma. Puede ser bueno, puede ser malo. Dice lo siguiente, que si una panadera industrial, que si una refresquera, que si, no sé, una empresa que hace mermelada, lo que ustedes quieran, o una industria automotriz, quiere hacerse su propio servicio de control de plagas, puede hacerlo, sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos, que a nosotros como sector privado, también nos lo solicitan, que son, que deben de tener un área donde se almacenen sustancias, mecanismos, trampas, o dispositivos empleados para el control de plagas urbanas, así como los equipos empleados para aplicar estas, es decir, tu aspersor, nebulizador, etcétera, EPP, y todo lo demás, debe de estar lejos de las áreas de producción, lejos de la materia prima, lejos del producto terminado, productos intermedios, etcétera, y lejos de las áreas de oficinas, o áreas administrativas, ¿qué quiere decir esto? Imagínense ustedes, bueno, vamos a hacerlo aquí en una hojita, vamos a hacerlo esto más práctico, para que no nos aburramos, déjenme, voy para acá, les pongo aquí este Word, imagínense ustedes, voy a hacer un dibujito, no se burlen, porque no se dibujaron mucho, pero espérense, a ver, a ver, vamos a meter esta forma, bueno, no vas a dibujar, vamos a poner formas y cuadritos, ahí está, imagínense ustedes, que esto es un predio industrial, esto es un área industrial, grandísima, aquí tenemos una planta refresquera, tenemos una planta refresquera, que tiene varias zonas, déjenme le cambio el color a esto, para que podamos distinguirlo, ¿dónde están los colores? ¿no se ven? A ver, a ver, a ver, diseño, oh caramba, ¿cómo le cambio el color? aquí está, aquí está, este predio, el cuadro grande, es un predio industrial, tenemos de este lado, el área de recepción de materias primas, tenemos este lado del área de producción, laboratorio, almacén de producto intermedio, almacén de producto terminado, y almacén de embarques, y aquí el último trasvase para las vías, ¿no? Ahí sale hacia las vías, o hacia las tolvas, ahí se cargan los camiones, aquí está la flechita de salida, ¿no? Aquí sale el producto, algo así se me ocurre, ¿no? Obviamente ustedes tienen más imaginación que yo, pero bueno, algo así, ¿no? Sale, entonces esta, esta industria, vamos a poner aquí, refrescos, refrescos, Doña Chole, ¿sale? Tiene una, una empresota, ¿no? Ahí está, refrescos Doña Chole, este es el layout de refrescos Doña Chole, ¿no? Sale, y resulta y resalta que la administración de refrescos Doña Chole, SADCB, dice, híjole, el controlador de plagas nos está cobrando 60 mil pesos mensuales, ya, 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 ya no podemos, no nos da, no, pues no estamos compitiendo con las otras refresqueras y tenemos que acortar gastos, pues mejor vamos a tener nuestra propia licencia, híjole, se puede, si se puede compañeros, ni modo, tengo que decirlo, pues está en la norma, no le vamos a quitar, ¿no? Sí se puede, pero ellos deben de, 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 de aplicar con, con los requisitos que a nosotros también nos marcan, que sería, y uno de los que, de los fundamentales para ellos sería, que si quieren brindarse el servicio ellos mismos, deberán de tener un establecimiento o un lugar para poder almacenar los productos plaguicidas, equipo de protección personal, y todo lo que conlleva una empresa de control de plagas, deberán de tenerlo en el mismo predio donde está la planta, pero lejos de las áreas de producción, lejos de las áreas de producto terminado, lejos de cualquier zona que se pueda contaminar, es decir, si es, todo esto es su terreno, pues hasta acá está el fondo, a unos 100, 200 metros de distancia, ¿sale? Este, dice, son los, los de Doña Chola, son los de la coca pirata, híjole, somos bien curiosos en México, ya vieron la noticia, ¿no? Ya, ya pirateamos el, la, la fórmula, qué bárbaro, imagínense que esa inteligencia lo usáramos para, para inventar alguna cosa, seríamos tremendos, este, muy bien, entonces decíamos, esto está a unos 100, 200 metros de las áreas de producción, entonces, ¿puede él poner su establecimiento ahí? Si ustedes creen que sí, sí lo puede poner ahí, siempre y cuando, repito, esté segregado de las zonas en donde, en donde se produce el alimento, ahora, no, no es algo que a mí me guste, y seguramente ustedes tampoco, saber que, que los clientes pueden hacerse ellos mismos su propio servicio, pero bueno, lo dice la norma, dice así, repito, que deberán de tener un área para que se almacenen sustancias, mecanismos, CPP, dispositivos, aspersores, etcétera, lejos de las áreas de materia prima, producto terminado, etcétera. El personal aplicador de estas empresas, que realiza el control de plagas, debe de estar capacitado para llevar esta labor, igual que nosotros, si yo quiero tener técnicos como empresa que no tiene planta alimenticia, mis técnicos deben de estar capacitados, pero si yo tengo una planta alimenticia, y quiero hacerme mi propio servicio, mis técnicos deben de estar capacitados. Ahora, las áreas a las que se refiere el apartado 541, o sea, de aquí arriba, deben de estar claramente identificadas mediante letreros, y solo el personal aplicador capacitado para el control de plagas tendrá acceso a ellos. Igual que ustedes, compañeros, tienes un local de control de plagas, o vas a tener un local de control de plagas, debes tener todas las áreas debidamente señalizadas con letreros, rutas de evacuación, áreas de oficina, prohibido el paso, no pasar, solo personal autorizado, todo señalizado. Lo mismo estos compañeritos que van a ponerse sus propios negocios para hacerse sus propios servicios. El personal aplicador que realiza el control de plagas debe de ser exclusivo de esta labor. No se puede involucrar en ningún paso de la producción o pertenecer a las áreas administrativas. Es decir, que si esta refresquera, doña Chole, tiene personal administrativo, tiene su personal de limpieza, que normalmente es el personal de limpieza el que agarran, o a los jardineros, terminen los jardineros a las 3 de la tarde, y de ahí les ponen sus overoles a las 4 de la tarde, y se ponen a hacer servicios de control de plagas. Ahí están faltando a la normativa, porque a pesar de que puedan tener su licencia, no pueden hacer lo que quieran. Necesitan contratar personas exclusivas para el control de plagas. Y hay varios colegas, seguramente habrá alguno o dos por acá. Hay varios colegas que están en esas condiciones, dicen, ¿sabes qué? Yo trabajo para una planta, y soy personal directo de la planta, pero me dedico exclusivamente al control de plagas, y estoy en la nómida de refrescos doña Chole. Ah, bueno, ¿pero tú eres exclusivo para el servicio? Sí. ¿Haces algo administrativo? No. ¿Eres de vigilancia? No. ¿Eres de limpieza? No. ¿Eres de jardinería? No. Ah, bueno, entonces tú sí cumples y tu empresa sí cumple. Pero si soy administradora ahorita de la planta refresquera, y al rato me voy de supervisor de control de plagas, ahí sí no puede aplicar. Oye, vigilantes, ya terminaron su jornada de 24 horas, váyanse a descansar un ratito, y viene mañana a hacer servicios de control de plagas. No. Debe ser personal exclusivo de la labor, y no puede ser parte de los procesos administrativos, de producción, ni de nada. Exclusivo para control de plagas. Deben de cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente norma. ¿Sale? Lo mismo nosotros. En este caso que comentas de este tipo de negocios, ¿quiénes lo certifican? ¿Cómo evalúan al personal que realizan los procesos y cada uno? ¿Y qué sucede cuando no cumplen las normas? Hay sanciones igual que nosotros. ¿Quién regula esto? COFEPRIS. COFEPRIS es quien vigila. De hecho, ellos hacen su trámite, así como tú, como yo, como todos, hacen su trámite ante ventanilla. Igualito. 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 ¿Sale? Ahora, en cuanto a capacitación, pues también se deben de capacitar igual que nosotros, seguramente. Y bueno, ellos con el poder adquisitivo que tienen, pues es un poquito más sencillo que puedan adquirir o puedan tomar, inscribirse a procesos de certificación, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues bueno, que digo, no es que solamente ellos puedan o deban. Todos debemos de tomar algún proceso de capacitación o certificación, pero de repente ellos dicen, no, pues que son cinco mil pesos por diez personas, ¿no? Que se capaciten los diez ahorita, ¿no? Entonces, pues bueno, de repente tiene algunas, algunas ventajas. Sin embargo, puede también tener sus desventajas porque puede, como puede ser juez y parte, como, como verificas que realmente estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Que digo, realmente, y les soy muy honesto, hacen buen servicio muchos. Por ahí hay una panadera que hace, tiene, tiene ese, esa, ese formato de trabajo en algunas de sus instalaciones. Hay una refresquera, hay una juguera de, de un famoso patito y hay varias más, hay varias más. Por acá en Puebla está una que hace harinas y pastas, también que se hace en sus propios servicios, que incluso hubo una polémica bien fuerte por ahí en los grupos de Facebook. Alguien publicó un tema de esos. Entonces, hay varios, hay varios. Sin embargo, no son muchos. La mayoría todavía opta por contratarnos a nosotros, a, a, a prestadores externos, que sería, sería lo ideal, ¿no? Sigo aquí en el curso Raúl Granados. Gracias. Rogelio Carranco. Señor Rogelio, muchas gracias. Dice, lo refresco, doña Chole. Tengo licenciatura en seguridad, salud y medio ambiente, haciendo pronto examen responsable sanitario. Perfecto. Felicidades, María Hinojosa. Dice, ok, muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Cómo vamos, compañeros? ¿Cómo vamos? Déjenme ver cómo vamos en el chat de, de, ah, ya llegaron bastantes mensajes. Muchas gracias ahí a los compañeros que están llegando, mandando los mensajes aquí al WhatsApp. Nos van a tener paciencia para enviarles sus documentos, ¿eh? Pero sí les van a llegar a todos. Sí les van a llegar a todos. Muchísimas gracias. Correcto. Muy bien. Seguimos, pues. ¿Dónde iba? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Debemos cumplir con los demás requisitos. Debemos de contar con licencia sanitaria, la cual solo amparará el servicio de control de plagas dentro de la empresa. Ahí está otro punto. Muchas gracias, Lalo Limón. Ahí está otro punto. Imagínense ustedes. Me voy a regresar al dibujito que hice, este dibujito. Ok, aquí están refrescos, doña Chole. Doña Chole, dijimos. Y aquí al lado, tiene una panadera, ¿no? Vamos a quitarle tantito Zoom. Ahí está. Y de este lado, de este lado, de este lado, pues tiene, no sé, otra cosa, ¿no? Unas taquerías, una zona, este, de alimentos, ¿no? Pues resulta y resalta que como doña Chole ya tiene licencia, ya tiene personal, ya hace servicios de control de plagas, de repente dice, ¿qué creen, chavos? Y si le vamos a hacer servicios a la panadera de aquí al lado, y si le ofrecemos servicios a los changarritos de tacos de aquí afuera, ¿será que se pueda? No, señor, no se puede. Única y exclusivamente podrá hacerse servicios en este predio. Solamente. No puede hacerle el servicio a terceros. No puede hacerle el servicio fuera de este establecimiento. Ah, ok, perfecto. Oye, doña Chole está en Ciudad de México, pero tiene una planta en Altamira, Tamaulipas. ¿Puede ir doña Chole a hacer servicios a Altamira? ¿Con esa licencia? No, señor. Ah, bueno, bueno, está muy lejos, está muy lejos Altamira. ¿En Puebla? ¿Puede venir a hacer servicios a Puebla, su otra planta? No, señor. Solamente podrá hacer servicios dentro del predio que ella dio de alta. Para los que tienen licencia, llenaste un formato que se llama avisos y llenaste un formato que se llama autorizaciones, certificados y visitas. ¿Sale? En donde tú plasmaste una dirección, plasmaste una dirección comercial, datos del establecimiento, dice así el formato, datos del establecimiento. Ah, bueno, pues ese es tu establecimiento comercial y si tú a lo mejor diste de alta calle 24 Sur número 1 y te piden el local porque era rentado y te pasas a la calle 24 Sur número 2, en automático ya tu licencia no funciona porque ya hubo un cambio. ¿Sale? Ya no está dado de alta donde tú lo dijiste. Ahora, ¿cómo funciona con la refresquera doña Chole? Si ella dijo que está en el predio industrial 25 y quiere dar ahora servicios en el predio industrial 26, que también pertenece a su planta, pero es otra dirección, ya no puede, ya no puede. Solamente será dentro del predio que ella dio de alta. Es decir, hay algunas plantas alimenticias que tienen licencia por cada establecimiento para hacerse sus propios servicios en cada establecimiento. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. ¿Sale? Muchas gracias, Josué Valente. Muchas gracias, Jaime Mariscal. Marcos Granados. Gracias, Ángel de la Mañana. Muchas gracias, Andy Salvador. Gracias, Russell, Jesús Flores. Muchísimas gracias, Lalo Limón. Gracias, gracias. Ok, seguimos, pues. Muy bien, dice, este tipo de servicios de control de plagas no podrá ser proporcionado a terceros fuera de la empresa. Lo dijimos ahorita en ejemplo. El responsable técnico deberá de ser empleado de la empresa controlada de plagas urbanas y solo podrá ser responsable de una empresa. Un responsable por empresa. ¿Sale? Solamente. Ahora, ¿puede haber 10 responsables por empresa? Sí, pero con el mismo número de licencias, con el mismo número de establecimientos. ¿Sale? Ahora, ¿qué les iba a decir? Algo les iba a decir. ¿Qué les iba a decir? Ya se me fue la onda. El responsable técnico deberá ser empleado. Ok, eso les iba a decir. Tu responsable sanitario debe de ser empleado de tu propia empresa. Oye, no es que mira, yo voy a sacar mi licencia en Puebla, pero mi hermano que si es químico, químico, él está en Tijuana, me va a echar la mano para hacerme el examen. Porque puedes hacer el examen en cualquier parte de la república y terminar tu trámite en cualquier parte de la república. ¿Sale? Yo quiero hacer mi examen en Puebla, pero me agarró las vacaciones en Los Cabos y ahí pido mi trámite. Ahí pido mi trámite, ¿no? Ahí hago mi examen y ya termino en Puebla. Se puede, si se puede. Puedes hacer tu examen donde quiera. Compañeros de Estado de México y Ciudad de México, si están batallando para sus citas de examen, váyanse a un estado vecino. Hay colegas de Ciudad de México y de Estado de México, a ver si no anda por aquí uno de los colegas que nos ha contactado precisamente por eso, este, que, híjole, tardan hasta dos, tres, cuatro meses o hasta más en darle su cita. Si es así, búscate un estado vecino y hazte tu examen por fuera y ya regresas a terminar tu trámite a tu estado. ¿Sale? Ese es un dato, dato duro, dato, dato, dato chido. Ok, muy bien. Entonces, oye, mi hermano me va a hacer el examen en Tijuana, yo estoy en Puebla, me va a mandar su resultado por paquetería, listo, ya soy, ya tengo empresa. ¿Lo van a hacer? Pues sí, hay muchos que lo hacen así, sin embargo, no se debe ni se puede, ¿no? No se debe. El responsable sanitario debe de ser empleado de la empresa, el responsable técnico debe ser empleado de la empresa. ¿Cómo lo garantizo? Él es el que va a atender la auditoría el día de la verificación, él es el que va a llevar plan maestro, él es el que va a hacer el examen, él debe estar en el organigrama, él es el que va a firmar los certificados, los certificados, no las órdenes, o también puede las órdenes, pero más el certificado, ¿sale? Entonces, pues bueno, ahí está, no lo digo yo, lo dice la norma. El propietario responsable técnico serán responsables solidarios. Compañeros, si tú eres dueño y responsable sanitario, cualquier, cualquier, este, eventualidad, cualquier, cualquier riesgo, cualquier daño, cualquier desperfecto ocasionado a tus clientes, pues será responsabilidad 100% tuya, y todas las, todas las disposiciones jurídicas, restauraciones de, consecuencias penales, legales, etcétera, serán 100% tu responsabilidad. Ahora, si yo soy dueño, y mi hermano es responsable sanitario, pues 50-50, 50% la culpa de él, y 50% la mía. Nada, pues les tocó una multa de 100 mil pesos, pues de a 50 y 50. Oye, que hay cárcel, porque murió alguien. Pues mitad y mitad de la pena para los dos. Real, no fake. ¿Qué más dice? Por eso, por eso, por eso, por eso, justo, vamos a, ya dijimos el mal, pero ¿cuál es el remedio? Primero que nada, buenas prácticas. Segundo, capacítense. Tercero, hagan las cosas con conciencia. Y cuarto, tengan un seguro de responsabilidad. Llegas a incendiar un McDonald's, ¿cómo lo reparas? Ni, ni vendiendo la empresa, ¿no? ¿Cómo lo reparas? Bueno, tienes tu seguro de responsabilidad, contrataste una póliza de un millón de pesos, dos millones de pesos anuales, pagas al año ocho mil pesos, que no, no, no es tan gravoso, si te cubre un millón de pesos, y pues ahí tienes el respaldo, tanto legal como económico, y muchas otras cosas, ¿no? Dice, ¿en qué parte de las normas o de algún documento Cofepris se encuentra que se debe de hacer una constancia del servicio? Aquí en esta norma, dos cincuenta y seis, cinco punto nueve, para los que se ponen a vender certificados y aguas, 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 aguas. Muy bien, seguimos, pues. Los productos plaguicidas que se apliquen deben de contar con registro sanitario expedido por la Secretaría de Salud, estar etiquetados conforme a la regulación vigente y aplicable y que no hayan vencido de su fecha de caducidad, pues muy sencillo, con que compres de los laboratorios más reconocidos y con un proveedor establecido, no tienes problema, ¿no? Hablando de laboratorios, pues miles, muchos, muchos de laboratorios, vamos a hablar de algunos de ellos, no pertenecemos a ningún laboratorio todavía, no mentira, este, está por ahí Bayer, Baf, Cingenta, este, Quimix, Tucagro, Berur, Anasac, Alistair, están Rivas por ahí, ¿qué más? Si se me olvida alguien, híjole, bueno, esos, esos están, y muchos otros, Beaver por ahí, ¿qué más está? ¿qué más está? Pues bueno, todos esos, todos esos. Mientras sean de productos, laboratorios que a lo mejor ya conozcas o que otros colegas ya conozcan también, puede ser, está el laboratorio Delta, que si no me recuerdo es un laboratorio mexicano, también funciona, ¿sale? Mientras todo cumpla con lo que dice la norma 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, la etiqueta, su banda toxicológica, su, su registro, dice aquí bien René Bonilla, que tenga su RSCO, su registro sanitario coordinado y su nomenclatura, RSCO, URB, de Urbano, INAG, de insecticida acaricida, o RODE de rodenticida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿sale? Entonces con eso, cumple, ¿sale? Y que lo compres en lugares establecidos, ya si viene en botellita de coca, ya si viene en, en otra presentación, ya hay ni te metas, ¿no? Ni puedes comprarlos, ni venderlos, ni hacerlos, ni distribuirlos, eso es que si quieres que te quite la licencia, pues éntrale por ese lado, ¿no? ¿sale? El propietario responsable técnico deberán contar con todas las hojas de datos de seguridad y fichas técnicas de los productos plaguicidas, por supuesto. Compro hoy una cipermetrina, tengo ficha técnica, hoja de seguridad y registro sanitario coordinado del producto, ¿sale? Vigente, todo esto vigente. ¿Quién me lo da? ¿Dónde lo saco? El proveedor donde tú compras tu producto tiene la obligación de darte esos tres documentos, ¿sale? Aguas con las hojas de seguridad deben de ser del 2015 a la fecha, si son del 2014 para atrás, ya no están vigentes, deben de ser del 2015 a la fecha, hojas de seguridad, ¿sale? Y que el registro SICOPLAFES o COFEPRIS, COFEPRIS de preferencia, esté vigente. También hay algunos que dicen vigencia indeterminada, y otros que dicen que caducan en algún año, y si el año ya pasó, pues entonces pide que te actualicen el certificado, el documento de COFEPRIS, ¿no? ¿Sale? Entonces esos tres documentos son importantísimos. Fichas técnicas, registro COFEPRIS y hojas de seguridad, aparte es auditable por COFEPRIS, aparte es auditable por tus clientes, aparte te lo debes de llevar a cada servicio. Yo creo que esta es una práctica que nadie hace, y lo voy a preguntar. Y me ponen ahí sí o no, o no pongan nada, nada más pónganle alguna reacción. Compañero, tú vas a hacerte hoy un servicio a un restaurante, y te llevas un Tiametoxam, te llevas un Indoxacarp en gel, te llevas una bromadiolona, y ¿qué más quieres llevar? Una piretrina. Te llevas cuatro productotes, buenísimos. ¿Sale? Te llevas las fichas técnicas, hojas de seguridad y registro de tus productos, en una carpetita, cada que vas a hacer unos servicios. ¿Te los llevas contigo? A veces ni los tengo en la oficina, ni en digital, debes de llevarlos contigo a cada servicio. ¿Qué pasa si se te derrama? ¿Qué pasa si te intoxicas? ¿Qué pasa si intoxicas a alguien? Hay que llevar, ¿y tu botiquín dónde está? Digo, ya no hablando de botiquín. ¿Sale? ¿Qué pasa si algo sucede? Te llevas al paciente, al médico, ¿y qué le vas a decir? No, pues es que se regó el producto y se intoxicó. Ah, ok, présteme usted su hoja de seguridad. ¿Cuál es el antídoto? Achis, achis, ¿cómo que antídoto? Pues en su hoja de seguridad viene. Espéreme, que ahorita la busco en Google. Compañeros, compañeros, échenme la mano. ¿Quién me da la hoja de seguridad de fulano producto? Y en lo que te contesta, ya se te fue el paciente. Digo, suponiendo que es una intoxicación grave, ¿no? Pero para que eso no te pase, llévate los documentos. Te estoy dando otro dato importante para buenas prácticas en tu servicio. Sale, muy bien. Responsable o propietario técnico deberán de contar con las hojas de seguridad. Sale, muy bien. Y aquí está lo del certificado, compañeros. Aquí está lo del famoso certificado. Fíjense que quería hacer hace ratito, les quería mostrar algunos certificados de la red, pero pues no, se me hace que no lo vamos a hacer para no meter en problemas en el control de plagas. Sí, no, a lo mejor no. Tenemos varios por acá. Sin embargo, muchos, muchos, de los que, si tú le pones en el Google certificado de control de plagas, la mayoría de los que te aparecen ahí no están cumpliendo con lo que nos requiere la norma. Si quieres, ve a hacer el ejercicio, ¿no? De una vez pone ahí en Google, igual estamos viendo lo mismo. La mayoría de los que ahí vienen no cumplen. No cumplen con nada de lo que nos pide la norma. La norma me dice que debe tener un apartado para la licencia, que debe tener todos los datos del establecimiento que hace el servicio. Nombre, razón social, domicilio, número de licencia, datos de contacto, quién es el responsable sanitario, responsable técnico, quiénes son los técnicos que participan, tu dirección, todo, todo, todo lo de tu empresa debe de venir en tu certificado. Debe de venir un folio consecutivo para control interno de tus certificados. ¿Sale? Deben de venir los datos de tus clientes. Deben de venir los datos de tu cliente. Dice, se pirateron la coca que no se pirateó un certificado. Sí, es correcto. Dice, lo llevamos en digital, y físicamente a los clientes grandes lo tienen en físico y digital. Perfecto. Debemos entregar una carpeta con fichas técnicas y hoja de seguridad. Sí, correcto. Justo es la carpeta de soporte. Es muy bueno el curso. Apenas voy a empezar y me gusta mucho la información. Gracias, Lalo Limón. Javier, es cierto que todos los productos tienen debajo de su etiqueta la hoja de seguridad. Yo he visto varios que sí lo traen. Pues es como una etiqueta más desarrollada que viene incluso mezclada con la hoja de seguridad. Algunos productos lo traen así, sobre todo los que vienen de pancita que le aprietas, la pancita dosificadora. Esos normalmente traen un poquito más desarrollada la ficha, la etiqueta. Sin embargo, es que entre ficha técnica trae información de ficha técnica, etiqueta y hoja de seguridad. Pero es importante que de todas maneras te lleves tus documentos específicos. Dice, nosotros entregamos una carpeta con los datos de nosotros y de los del químico que ocupamos. Sí, es correcto. Muy bien. ¿Qué más debe de llevar un certificado? Pues decíamos, datos de la empresa, datos del cliente que contrata, qué tipo de servicio hice, si es casa de habitación comercial, industrial de servicios o oficinas, método de control de plagas utilizado, qué plaguicida utilicé, aguas, no se me confundan. Aquí dice desinfectante, pero esto está bien hasta el 2019. ¿Sale? Pero recuerden que después del 2019 vino la pandemia. Entonces, el certificado de desinfección tuvo algunas variantes. ¿Dónde lo conozco? Comunicado del 18 de mayo de 2021, COFEPRIS en su página. Ahí que nos habla acerca de cómo darse de alta ante COFEPRIS para ser parte del padrón de desinfección a nivel nacional. ¿Quieres brindar los servicios de desinfección? Hay un número de padrón. Ahora, para los que tienen licencia no es obligatorio. Sin embargo, si tengo licencia y mi cliente me lo pide, pues tendré que tramitarlo. Es un trámite gratuito. ¿Sale? Entonces, también va a venir qué producto plaguicida aplicaste, sus dosis, cantidades del plaguicida, lugares y sitios tratados. Si es una casa, por recámara, patio delantero, patio trasero o soteguela, como lo dicen aquí en Puebla, etcétera. ¿Dónde aplicaste? ¿No? Y recomendaciones de seguridad. ¿Dónde viene la recomendación de seguridad? Pues aquí, en este número. Recomendaciones antes, durante y después. Obviamente, no nos dice cuáles porque va a depender. A ver, compañeros, mientras vamos avanzando, pónganme ya ustedes qué recomendaciones antes, durante y después le das a tus clientes. Que aparezca ahí en el chat para que todos vayamos aprendiendo de todos. ¿Sale? Dice que eso se lo vamos a dar a nuestro... Se lo vamos a poner al certificado y qué plagas voy a controlar. Y para el caso de uso de plaguicidas, en caso que vayas a poner dispositivos, pues tu famoso layout, un croquis de localización. Lo dice la norma. Voy a poner cinco cebaderos. No necesito un layout. Ya estás poniendo dispositivos para que... Tienes que hacer un layout. Debes de hacer un croquis de localización de las trampas. ¿Sale? Ok, entonces, pues pónganme ahí en el chat recomendaciones antes, durante y después del servicio. ¿Qué le dices a tus clientes? ¿Sale? Entonces, ahí están, compañeros. Ahí va a aparecer la información en el chat para que nos retroalimentemos. Muy bien, seguimos, pues. Cinco, diez. Debemos de contar con un transporte exclusivo para el traslado del equipo de aplicación y productos del servicio. Hoy es que mi camioneta la ocupo para mi negocio de tacos también. Híjole, no se puede. Hoy es que tengo unas verdulerías y también ocupo para eso. Híjole, no se puede. Debe ser exclusivo para eso. ¿Sale? Muy bien. Dice, por acá, evitando el uso del mismo para el traslado, alimentos o cualquier otro objeto, producto no indispensable. Dice, por acá, recomendaciones, limpieza, desocupación del espacio de acuerdo a la etiqueta, ventilación, correcto, gracias, fumigación, Soria. Por ahí, compañero Núñez, fumigación es Jalapa. Saludos hasta Jalapa. Qué lindo, Jalapa. Me tocó estar un buen rato por allá cuando chavo. Muy bien. El transporte exclusivo deberá estar acondicionado de tal forma que los equipos de aplicación y productos deberán de estar colocados en compartimentos separados del conductor y operarios. Tu cacuela o tu batea. No hay más. Y te recomiendo mucho que utilices cajas herméticas. Aparte, tu cajita de productos, cajita de herramientas, aparte, mételo a una cajita hermética de estas que venden ahí de tapa amarilla grandotas. Bueno, no es hermético, pero cierran muy bien y ayudan a mitigar la dispersión de aromas. El transporte exclusivo solo transportará plaguicidas y, en su caso, desinfectantes etiquetados en envases limpios y sin corrosión o fuga. Los plaguicidas deben estar protegidos de la lluvia y el sol durante el transporte en una caja o compartimento bajo llave. ¿Sale? Entonces, pues, mucho ojo. Todo debe de estar bien resguardado. Muchas gracias, compañeros que siguen conectados. Seguimos estando 101 personas por acá conectadas. Muchísimas, muchísimas gracias. Ayúdenos a compartirlo por ahí. Pueden copiar el enlace de esta transmisión para pegarlo en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, en sus páginas, para que pueda llegar a más colegas. Muchísimas gracias a todos los que han compartido y a todos los que están aquí bastante activos y comentando. Dice, en la NOM, cuando dice debe, es obligatorio cumplirlo. Sí, claro. Correcto. De hecho, todo lo que está en la norma oficial mexicana se convierte en obligatorio. Todo, 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 todo. Todo empieza y depende de una buena inspección. Ahí se puede dar las recomendaciones dependiendo del área geográfica. Claro. Dice, motocicleta. Híjole, esa sí no. Primero, una buena inspección. Limpieza para no generar más plaga en el servicio. No tiene que tener animales domésticos. Correcto. Retirar alimentos de la cena, asegurando que no se les vayan a algunos inquilinos y por supuesto que de repente sacan las ollas o las batidoras de cocina y ahí se van las cucarachas. Retirar aves, reptiles y peces, algo con los peces son muy, muy susceptibles. Ok, muy bien. Acondicionado o motocarro. Habría que checarlo directamente porque hasta donde sabemos nosotros motos no están autorizadas. Ahora, hay muchos colegas que hacen servicios en moto. Tienen su trámite de licencia, presentan un vehículo y ya después cuando crecen sus empresas pues meten motos. Digo, en teoría no se puede, ni se debe, ¿no? ¿Por qué? No lo marca la norma y de hecho no hay una restricción, simplemente al momento de la auditoría no pasa, no pasa, ¿no? Dice, nosotros entregamos, dice, dice, fumigaciones, Jalapa, recomendaciones antes, guardar y sellar alimentos, alimentos de mascotas y voltear sus recipientes de agua, cosas o juguetes de niños o bebés, guardarlos. De verdad, lean los comentarios, a lo mejor no ahorita, compañero que nos va a saber después, en varios días o mucho después, chequen las recomendaciones que están poniendo por acá los colegas, la verdad están muy buenas. Dice, llevar a cabo una limpieza de las áreas a tratar y bueno, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Hay jefe que se pide motocicletas para realizar servicios? Sí, por supuesto. Yo ya estoy empezando a trabajar por un coche, entonces, sí, Valen, sí, de todas maneras, manda un mensaje y platicamos, te asesoramos en lo que gustes. Raúl Granados, gracias. Ok, el transporte exclusivo debe estar acondicionado, correcto, el transporte exclusivo solo transportará plaguicidas, ok, eso ya lo habíamos visto. Seguimos, cuando se transporten productos en su envase original deben estar etiquetados conforme a la regulación vigente y aplicable, no te compliques con ese punto, mientras compres productos adecuados no tienes problema. Cuando transportes mezclas preparadas por el personal del servicio de control de plagas a base de plaguicidas, ¿dónde preparas tus productos? ¿En las instalaciones del cliente o en tus instalaciones? Ambas son posibles, sin embargo, si vas a preparar en las instalaciones del cliente, trata de que sea en un lugar donde no contamines, nunca, nunca prepares en una cocina, ¿sale? Mucho menos, a lo mejor en una tarja de lavado de trastes, puedes preparar en una llave externa, hay en algunas ciudades donde esto se complica, donde estamos tan hacinados, viviendo tan pegados que no hay una llave externa, pues bueno, trata de llevarte algunos garrafones o algunos bidones con agua, ¿sale? Para que no utilices pues las zonas donde se manipulan alimentos para hacer la preparación, es una buena práctica que te puedo recomendar, llevarte algunos garrafones o desde antes, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un servicio, ¿tienes alguna toma de agua externa o dónde tienes una toma de agua? No, si tengo una en el patio, tengo una en el pasillo, en el corredor, ok, perfecto, entonces, listo, ¿sale? Muy bien, entonces dice, si tú haces tus mezclas desde tus instalaciones, si te llevas tu galoncito o tu bidón de producto preparado, necesitas forzosamente diseñar una etiqueta que tenga nombre del personal aplicador y la etiqueta contendrá la siguiente información, perdón, nombre y teléfono domicilio de la empresa de control de plagas, nombre de los productos mezclados, nombre de los ingredientes activos mezclados, dosis de los productos en la mezcla, volumen de la mezcla, fecha de preparación, nombre de la persona que preparó la mezcla y en su caso el diluyente empleado y el logo de tu empresa, ¿sale? Eso debes de hacer. Haces preparaciones desde tu oficina y te los llevas ya en tu camioneta, los 20 litros de solución preparada, tu agüita con producto, etiqueta, señoras y señores, etiqueta y no un papelito, no que imprime, imprime algo ahorita, no, etiqueta, manden a hacer viniles adheribles a sus, a sus, a sus bidones, ¿sale? Dice, después dejar cerrado la casa habitación por mínimo dos horas, correcto, siguen poniendo recomendaciones, muchas gracias, muy buenas recomendaciones, dice por acá Marcela del Portillo, muchas gracias compañera, que gusto saludarle, entregar por escrito las recomendaciones antes de entrar al servicio, una vez que se escuchó el cliente en sus necesidades, y mencionar que será, dice por aquí se me metió esto, será un trabajo de equipo, en equipo, correcto, muy bien, René Bonilla, identificar el garrafón de agua para uso de preparación y su pictograma, claro, eso va dentro de esto, ¿no? Que esta norma es del 2012, ¿por qué no nos menciona lo del pictograma? Porque la norma empezó en el 2015, pero ahora que ustedes lo saben, le vas a poner el pictograma que trae tu hoja de seguridad en el producto, ¿sale? O sea, si tú vas a mezclar un diclorbo, pues ve a la hoja de seguridad, busca el pictograma, bueno, el mismo envase ya lo trae, pero mejor ve a la hoja de seguridad porque ahí te da otros datos, frases de prudencia y otras cosas más, de ahí sacas la información y lo pones en tu etiqueta. Nosotros preparamos en exterior a un lado de la camioneta, buena práctica también, para eso vas a necesitar tus kits antiderrames, porque puede haber derrame, entonces, si tú estás preparando en el exterior, de todas maneras, debemos tener la precaución de tener un kit antiderrame, ¿qué pasa si se me derrama? Y tienes que hacerlo con tu equipo de protección personal, o sea, todo tiene, todo tiene una medida de seguridad, ¿eh? No, yo creo que es mejor preparar en las instalaciones del cliente, ok, hay medidas de seguridad, yo creo que es mejor preparar en las oficinas, hay medidas de seguridad, yo creo que es mejor preparar en mi vehículo, hay medidas de seguridad, todo tiene medidas de seguridad, correcto, muy bien, entonces, perfecto, las prácticas que están haciendo son buenas, sin embargo, chequen sus hojas de seguridad, ahí les dan muchas recomendaciones. Cuando transporten alicuotas de plaguicidas, o sea, partes pequeñas o porciones, grandes, chicas, de plaguicidas y o desinfectantes, las cuales aplicarán durante el servicio de control de plagas, dichas alicuotas deben de ser etiquetadas por el personal aplicador, ya lo decíamos, si la etiqueta debe contener la siguiente información, nombre de la empresa, el control de plagas, nombre del producto, nombre de los ingredientes activos, número de registro y volumen de la alicuota, volumen de la mezcla, ¿no? No debemos transportar el equipo y producto de aplicación en transporte público, ¿sale? Lo dice la norma, no puedo andar en transporte público, el transporte debe ser exclusivo y debe de estar rotulado con la razón social y los teléfonos de la empresa, ¿sale? ¿Qué debe de contener un kit antiderrame? Pues muchas cosas, chavos, ahí les va, kit antiderrame, tiene unas franelas para contención de derrame, tiene sus cubetas para recolección, tiene sus guantes, aquí están, véannos ustedes, tiene sus guantes, tiene sus diques, sus tiras, sus salchichas para contención de derrames y algo así como esto, hay de muchos precios, pueden llevar, miren este no está tan costoso, ¿cuánto cuesta? 1,500, bueno, si está alto, porque puedes conseguir otros por menor precio y de la misma calidad, un light por ahí de repente tiene costos muy altos, ¿dónde te consigues un kit antiderrame? Te lo compras ahí en las tiendas de seguridad, ¿sale? Y de esto debes de llevarte a tus servicios y aparte tener en tus instalaciones, ¿sale? Y depende de la capacidad del derrame, ¿no? Pues si para tanques muy grandes, pues ahí están estos grandísimos, ¿no? ¿Sale? Entonces pues hay muchos, hay muchos. Correcto, muy bien. Claro, procedimiento de disposición de residuos, ¿qué vas a hacer ahora con ese residuo, no? Muy bien, dice, vamos al siguiente punto, para el control de plagas, ya son las 11, nos falta una hora y todavía nos falta más de la mitad de la norma, para el control de plagas empleando plaguicidas, únicamente podemos aplicar plaguicidas de uso urbanos, domésticos y de jardinería, ya lo habíamos comentado, de conformidad con los usos establecidos en el registro y siguiendo las indicaciones señaladas en la etiqueta. La etiqueta es ley, compañeros, vamos a resumir ese punto en la etiqueta es ley, si es ley, la tengo que leer, la tengo que conocer. Durante la prestación del servicio, el personal aplicador debe portar una identificación vigente de la empresa, llegas con gafete, llegas con alguna identificación bien uniformado, pues lo está diciendo la norma, ¿sale? En caso de que las reglas de la fábrica o usuario del servicio lo prohíban por la seguridad de los procesos o por política, el personal se quita el gafete, se quita el gafete, se lo da de vigilancia y el de vigilancia te da uno de visitante. Ah, bueno, pues si es ahí, si es así y es lo que me pide el cliente, pues adelante, pero si no, mi gafetito bien portado aquí, mi fotografía, la vigencia, la firma del dueño responsable sanitario, todos los datos de mi gafete, debe de estar un gafete, sale normativa, no es nada más porque, ay, este cliente me está pidiendo gafete, ¿para qué quiere gafete? Pues a lo mejor se conoce más la norma que nosotros. Requisitos del establecimiento, vamos muy rápido con este punto, primero que nada, dice ser de uso exclusivo, ser de uso exclusivo para su uso, no puedo preparar alimentos para la venta, puedo tener un microondas, una estufa para que el personal se haga un sanduichito, sí puedo, para que se caliente en su lunch, sí puedo, pero no para la venta, sale, debe de ubicarse en planta baja, excepción de aquel que utilice la totalidad de una construcción, no puede ser de régimen condominial, es decir, un vecino arriba, un vecino abajo, no puede ser. Oye, ¿por qué? Los vapores orgánicos suben y contaminan al vecino de arriba. Ah, bueno, pues entonces voy a estar hasta arriba para que mis vecinos estén abajo, pero utiliza la misma tubería, si hay derrames, si estás haciendo lavado de triple lavado de envases, si estás lavando tus máquinas, todos los plaguicidas van a contaminar toda la tubería y vas a ir contaminando a tus vecinos de abajo, o que la, entonces no puedo, no, no se puede, sale, no lo digo yo, lo dice la norma, no puede ser construcción de más de un nivel, es decir, régimen condominial, vecino arriba, vecino abajo, contar con, contar, perdón, con rótulo visible en la fachada, indicando pues los datos de la empresa, ¿no? Tu logo, etcétera. ¿Qué más nos dice por acá? Ahí, 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 se movió, ahí está. Contar con responsable sanitario, contar con bitácora que contenga los certificados de los servicios, tu carpetita para ir almacenando tus certificados, aparte una bitácora a mano donde vas a ir extrayendo la información, ¿sale? Porque es auditable, ya tienes licencia cada año, cada dos años, en teoría, nos visita Cofe Pris y hay que estarle dando cuentas, ¿no? Rindiendo cuentas, que está bien, que está bien que nos vigilen, imagínense que no nos vigilaran, si de por sí, a veces incurrimos en algunas faltas, imagínense si nos vigilan y hacemos eso, si no nos vigilaran, no hombre, olvídense. El local no deberá estar construido de materiales tales como madera, cartón, comprimidos y otros cuya naturaleza los hace inflamables. Algunos verificadores te sugieren extintores para los tres tipos de fuego A, B, C, ¿sale? Los pisos no deberán de ser de tierra y tendrán una cubierta que evite la infiltración de materiales al suelo resistentes al uso normal, ¿sale? Buenas prácticas en el uso de plaguicidas durante la prestación de los servicios. Para salvaguardar la salud del personal y la población abierta, se debe de considerar lo siguiente. Primer punto, durante el uso o preparación mezclado de plaguicidas, debe de observarse las recomendaciones del etiquete, decirle la etiqueta. En este punto pregunto, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere sumarse al Zoom? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien quiere, no sé, subirse aquí con nosotros? Sin problema, lo pueden hacer, mándenme un mensaje al 221-356-3069 y yo les doy el acceso. O si alguien dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que está loco, cállate. También les doy el acceso y ya me platican. ¿No? 221-356-3069, ahí está. Si alguien quiere participar y pónganmelo aquí en el chat de Facebook, yo quiero participar, te voy a mandar un mensaje para que yo esté atento porque como ahorita están llegando varios mensajes de los compañeros que están participando, se están perdiendo varios. Entonces, dice, ¿en dónde registrar el número del lote del químico? Ya lo pide el cliente de alimentos. Los lotes vienen ya en el envase. Los laboratorios ya te ponen un lote de producto, ¿sale? Ya vienen un lote de producto y ese es el que tenemos que respetar. Ahora, tú vas a tener una base de datos de tus productos porque también nos los está pidiendo, ¿sale? Cuando queda producto preparado que ya terminaste, a ver, déjenme ver, esta está buena. Cuando queda producto, ¿también necesitas la etiqueta? Sí, por supuesto. Y dice, Manuel, debes calcular tu rendimiento para que no sobre ningún residuo cada creación de servicios. Muy bien. Y justo la norma menciona algo de eso. Ahorita vamos para allá. Sale, vamos a hablar de los famosos remanentes. ¿Qué hacer con los remanentes? ¿No? Sale. Dice aquí, ¿alguien quiere ingresarse al Zoom? Con mucho gusto. Te mando el enlace de Zoom y nos platicas, ¿no? Vamos a darle el acceso a un compañero. Vamos a darle el acceso a un compañero y continuamos. Si alguien quiere participar, recuerden, pueden participar y después le damos la facilidad a alguien más. Déjenme dejar compartir para copiar el enlace de acceso y aquí estamos. Esto es, si quieren participar, si quieren comentar algo, si quieren sumar alguna experiencia con mucho gusto o es que les está pareciendo o si no les está pareciendo también, no hay problema. Para eso es este foro, para exponer las cosas. Muy bien, equipo de protección personal, muy importante. Me piden un registro auditable. Sí, debes de tener una base de datos de tus productos. Cada que tú compres productos, vas a actualizar tu lista de plaguicidas. Vas a hacer una tablita por columnas en donde ponga la fecha en que lo adquiriste, la cantidad del producto, tipo de producto, si quieres poner el laboratorio, registro y todo lo demás, adelante. Puedes poner toda la información, el lote, la caducidad, formulación, etcétera. Buen día, Virromex, fumigaciones, haciéndose presente. Gracias Gerardo Chacón. Bienvenido. Ok, tenemos a una compañera por acá. Bienvenida, le acabo de dar el acceso. Compañera Grisel. Se está anexando, espérenme un segundito. Ahí se está agregando. Hola compañera Grisel, qué gusto saludarte, ¿me escuchas? Grisel Vega. Grisel Vega, Grisel Vega. Dice Alan Zúñiga, por eso preferir preparar en el sitio para antes de realizar el servicio, calcules la cantidad que se va a preparar. Puede ser, puede ser, también. ¿Qué pasa ahora si te sobra? Si dices, ya llegué al establecimiento, ya vi cómo es, ya vi las condiciones, me voy a, ya hice mi cálculo, porque tienes que hacer un cálculo. Si tu máquina te da un rendimiento de 50, 70, lo que tú quieras, metros cuadrados, pues cuánto te rinde tu producto, cuánto te rinde tu máquina y cuál es el metraje. Matemáticamente te sale. Sin embargo, no va a faltar el cliente que te diga, híjole, a estas dos bodegas no me entres, aquí no quieren el servicio. Ya te va a sobrar 200, 300 mililitros. ¿Qué haces? Ah, pues la norma me dice qué hacer. Compañera Grisel Vega, dígame usted, adelante, la escuchamos, dice, gracias, ya entre sí, ya está, ya está por acá compañera. Adelante, adelante, díganos, bienvenida, muchas gracias. Es un remanente. Bueno, ahorita que se conecte la compañera Grisel para escucharle. Muchas gracias compañera. Ok, seguimos pues. Dice, ahorita les digo lo del personal aplicador de la ropa. Ahí vamos para allá, digo, no lo voy a decir yo, todo lo va a decir la norma, yo solamente se lo estoy compartiendo y tratando de explicar y si ustedes dicen, ¿sabes qué? Tu explicación no me gustó, la cambiamos y vemos qué hacemos o ahí vamos, ¿no? Sale sin problema. Dice, para salvaguardar, decíamos, durante el uso, preparación mezclada de plaguicidas, debe observarse lo siguiente, no debemos dejar equipo de aplicación en bases o embalajes del producto en el área donde fue realizado el servicio. Yo creo que eso está más que claro, ¿no? Oye, ¿puedo dejarte mis aspersores aquí? Mañana paso. No puedo. Al cliente decirle eso, ¿no? Oye, ¿te puedo dejar aquí mi nebulizadora? No puedo. Oye, ¿te puedo dejar mis productos? No puedo. Tampoco le puedo dejar remanentes del producto aplicado al usuario del servicio. Híjole, eso es muy común. Oye, manito, fíjate que tengo chinches. ¿Qué le echas para las chinches, no? El vigilante o el gerente o alguien se nos acerca a todo dar, ¿no? Híjole, no, está canijo con las chinches. Y ya uno, sí, sí, sí está canijo, ¿no? Como que tratando de hacerse el loquito de no hacerle mucho caso, ¿no? Sí, no, y es que pican re duro, ¿no? No, mis bebés ya no pueden más. Bueno, a veces se nos habla del corazón o ya directamente nos dice, oye, me regalas un poquito, mira que aquí tengo mi botellita de Coca-Cola. Si quieres hacer una buena acción, mejor le regales el servicio, ¿no? O le digas, ¿sabes qué? El servicio cuesta mil pesos, tú dame doscientos y te lo voy a hacer, ¿no? Digo, no estamos regalando el servicio, es porque este cuate es el gerente del restaurante donde estás trabajando o porque es el vigilante y te llevas a todo dar y porque te está dando el acceso y porque quieres llevarla bien y todo ha sido cordial, pues bueno, pero de eso, a regalarle producto, mejorarle un servicio de cortesía o cóbrale el servicio, dile, sí, sí, te ayudo, pero te vendo el servicio, ¿sale? Dice, no, se supone que cada visita para realizar el servicio es diferente, por lo tanto, en teoría no aplicas el mismo plaguicida y la misma dosificación, sí, es correcto, Manuel, como siempre, muy acertado tu comentario, gracias. Muy bien, no debemos dejar equipo, no debemos dejar remanentes, ya decíamos, 7.3, al realizar la aplicación de plaguicidas debemos de vestir con ropa amplia para comodidad y protección. Cuando realicemos la aplicación de productos a través de aspersión, fíjense, ahí está el famoso dato porque vemos que todos, oigan, no trae overall, oigan, si trae overall, ¿por qué lo trae? ¿por qué no lo trae? ¿por qué trae guante? ¿por qué no trae guante? ¿por qué trae casco? ¿por qué no trae casco? Ah, su mecha, somos retremendos, ¿no? Pues aquí la norma nos habla del overall y dice lo siguiente, cuando se realice la aplicación de productos a través de aspersión o nebulización, debemos de usar un overall que cubra la ropa de trabajo para disminuir el riesgo de intoxicación y exposición. Voy a aplicar gel, no necesitas overall. Voy a poner cebos de roedores, no necesitas overall. Voy a hacer inspección, no necesitas overall. ¿Cuándo? Con aspersión y nebulización y también con termo, ¿sale? Dice, pregunto si me puedo cambiar de local o lugar dentro de la misma ciudad, ¿hay algún problema? Pues no hay algún problema, hay un trámite, hay que hacer un trámite adicional que sería una modificación de establecimiento, una modificación de dirección, ¿sale? Que sería volver a hacer básicamente el trámite casi completo, ¿no? ¿Sale? Entonces, por eso, si están rentando, yo les sugiero que garanticen una renta de tres años, cinco años, ¿no? para que sea redituable. Ok, muy bien, entonces overall, si voy a asperjar o nebulizar y recomendación, pues, para termos también. La camisola como el overall se deben de botonar hasta el cuello, si hay de repente algunos colegas que pues traen la camisa así toda desabrochada con el pelo en pecho y así la cadena de oro, no se puede, no se puede porque estoy utilizando una sustancia plaguicida que va a absorber mi piel, el órgano más grande del cuerpo es la dermis y pues todo se lo va a absorber, va a hígado, páncreas, etcétera, y hay productos que ya no salen, ¿no? Algunos los saco por la orina como los piretroides o por el sudor, pero hay otros que ya no salen, entonces pues debes de tener abrochado hasta el cuello, ay, no, es que me ahorco, bueno, es que pues es parte del servicio, ¿no? Al realizar la aplicación se deben de mantener las piernas del pantalón por encima del calzado, ojo, si estás utilizando botas, si estás utilizando zapatos de seguridad, la boca de tu pantalón irá sobre la bota, no dentro la bota. Compañeros, si utilizas pantalones muy ajustaditos, debes de cambiarte el pantalón y debes de ir el pantalón fuera de la bota. Compañeras que normalmente utilizan pantalones más ajustados, pantalones de trabajo que la boca del pantalón vaya fuera de la bota, no por dentro, ay, ¿por qué? Hay derrame, el producto, el pantalón, si está por dentro de la bota, va a conducir el derrame hacia adentro de tu pie, pero, si está por fuera, conduce el derrame por el exterior del zapato, todo tiene un porqué, ¿no? Dice, este, pantalón acampanado, ándale, como los de los Big E's, ¿no? Dice, pregunto si me puedo cambiar de local, ok, excelente explicación, muchas gracias, dice, DDBP, ¿qué quieren del DDBP ustedes, chavos? No, muchas gracias, fumigación de Soria, muchas gracias. Dice, buenos días desde Saltillo, Coahuila, fumigación desde los pinos, muchas gracias, compañeros, seguimos todavía 1001 conectados, muchas gracias. Ok, ¿qué más dice por acá? Al realizar la pina de pantalón por fuera, ya dijimos, para que no pueda escurrir dentro de las mismas, ¿no? Se deben de utilizar guantes de protección para el manejo de los químicos, guantes de látex, guantes de cocina, de esos que, híjole, viejas, ya me voy al servicio, no me compré los guantes, préstame tus guantes, ¿no? De la cocina, no, esos no, el vapometrino, dicen por ahí, gracias, Jorge Salcedo. Este, muy bien, deben de ser guantes específicos, neoprenos, nitrilos, salen largos, no de esos guantes que nada más traen nitrilo por abajo y por arriba traen una tela, le estamos haciendo el cuento, también aquí absorbe, también esto es piel, debe ser guantes largos, guantes largos de neopreno, nitrilo, gracias Lolis del campus, muchas gracias, dice, al aplicar plaguicidas en el suelo se debe mantener las mangas de la camisa del overall por encima de los guantes, eso está bien interesante, cuando es asperjar hacia abajo no hay bronca, pero cuando es asperjar hacia arriba, ahí sí hay un tema, porque de repente asperjo hacia arriba y traigo mi guante dentro de la camisa, lo traigo por dentro de la camisa, si se me llega a derramar el producto, se me llega a averiar la boquilla, un empaque, un o-ring de la pistola de aplicación, va a haber un derrame y si mi guante está por dentro de la camisa, ese guante va a conducir el derrame hacia dentro de mi camisa y overall y me voy a contaminar, entonces ahí va a ser al revés, la boca del guante va a cubrir el overall y la camisa, ¿sale? Porque oye, es que yo me pongo el overall y en boxer, no, no, espérame, el overall va sobre tu ropa de trabajo, sobre tu camisa de trabajo y sobre tu pantalón de trabajo, ¿sale? Entonces, el guante va a ir por arriba porque si vas a esperjar por arriba con tu brazo extendido para arácnidos, ¿sale? Se te derrama el producto y se garantiza que va sobre el overall, no por dentro de tu camisa, ¿sale? Ok, dice, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más dice? Al aplicar plaguicidas a un nivel más arriba de los hombros, ya lo dijimos ahorita, usar cinta impermeable y pegar las mangas del guante a la parte superior, ¿no? Del overall. Durante la preparación o la aplicación de producto se debe de prestar atención a la ropa de trabajo, si se te daña, si se te desgarra, en ese momento, paras tu actividad, sales, si no te contaminaste, si no te intoxicaste, puedes continuar tu actividad siempre y cuando cambies de equipo de protección. Dice, guantes para aplicarse a borro de medicinas. Yo te recomiendo que si tienes guantes de nitrilo neopreno con los cuales se están manipulando plaguicidas, utilices unos guantes aparte para manipular los cebos rodenticidas, ¿sale? Para que no los contamines. Ah, y es que si yo agarro el cebo con la mano, ya el ratón no se lo come. Claro que sí, eso es una creencia que ahí se tiene mal fundada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me estoy comiendo un taco, se me cae un pedazo del taco, lo tenía en la mano, incluso en la boca el ratón se lo come sin problema, no va a andar preguntando de quién fue. Lo que sí, es que si mis guantes tienen sustancia plaguicida líquida y yo toco el cebo, ahí sí lo contamino, ¿sale? Según los guantes se deben utilizar por cualquier operación de control de plagas, pero yo soy un poco exagerado. Dice guantes, sí, por supuesto, se deben utilizar guantes para todo lo que sea manipulación de alguna sustancia nociva. Tienes toda la razón, Emanuel. Dice guantes para aplicación de rodeticidas, sí, claro que también, por supuesto que también, algunos son anticoagulantes, entonces me puedo tallar el ojo y puede causarme un daño, ¿no? Entonces, muy bien, ¿dónde vamos? Ya ni me acuerdo de dónde vamos, yo creo que ya acabamos, no mentira, todavía. Ahí vamos, ¿cómo vamos compañeros? Muchas gracias a los que siguen conectados. Ahorita, en un ratito más les pongo la frase para la constancia de nueva cuenta. Dice, después de un servicio, después de un servicio de aplicación es necesario lavarse con agua y jabón. Oye, ¿me puedo lavar en una pileta y estarme recirculando el agua si me arde el cachete porque me mal protegí y una corriente de aire cambió y me arde el cachete? Bueno, pues no, así recirculándote el agua, no, debe ser agua corriente, de 10 a 15 minutos en agua corriente. Agua, agua que corra, la llave o la regadera, ¿no? Lavarnos con jabón, jabón líquido, no jabón de barra, porque sería lo mismo estarme tallando, ¿no? Al final de la jornada laboral la ropa de trabajo utilizada debe colocarse en una bolsa plástico y lavarse posteriormente en el establecimiento de control de plagas, de control de plagas. La norma 256 del 2012 todavía me da la opción de lavarse separada del resto de la ropa de uso diario de los familiares, o sea, me deja abierto, puede ser en la casa, puede ser en una lavandería, pero la lista de verificación actualizada de agosto 2021 trae la restricción de que debe de ser en el establecimiento. Si te pones, si pones tú que es en tu casa, cero puntos, ya te quitaste cero puntos. Si pones que es en un establecimiento de lavandería, un punto, además es una mala práctica. Debe de ser en las instalaciones de mi empresa, de mi empresa. Sale, oye, tengo que tener una lavadora, pues no necesariamente con que tengas todas las casas de habitación que normalmente es donde se recomienda poner una empresa de control de plagas, pues tiene su batea, ¿no? A manita, a manita y tu lacito bien tendidito, pues ni modo, ¿sale? Ok, muy bien. Seguimos, durante la aplicación no se deben de pasar las manos por los ojos, yo creo que eso es más que obvio, la cara, el cuello y cuando este se esté aplicando plagicidas, por supuesto, no lo vamos a hacer. No debemos de comer, beber o fumar mientras se esté aplicando plagicidas. Oye, pues si me da hambre, pues espérate que termine tu servicio y hay que higienizarte muy bien después de la aplicación y ya después puedes comer. En caso de que coloques trampas, cebos u otros aditamentos, debemos retirarlos. Más de uno de ustedes se ha encontrado cebaderos, trampas de luz, placas de goma de otros proveedores en las instalaciones de su cliente. Hay dispositivos químicos de roedores, cebaderos, famosos cebaderos, como de tres proveedores anteriores. Estamos hablando de tres años. Nadie viene por sus cebaderos. ¿Qué pasa? Hay que llevárnoslos. No, no, no se los podemos. Si el cliente te los compra, luego el argumento está no, es que son míos, no te los puede llevar. Bueno, pero sí quitarle tus etiquetas y ya no es tu responsabilidad. Es responsabilidad del cliente y dile que esos deben de ser retirados. Dale una explicación de muéstrale la norma, pero si son en el famoso comodato de quién sabe a quién se le ocurrió eso que es un regalo para el cliente, pues bueno, te los tienes que retirar, ¿no? Y de repente ese comodato sale más caro porque ya te lo aplastó el montacarga tres, cuatro, cinco veces y hay que estarlo reparando. Pero obviamente en tu cotización lo impactas, ¿no? Todo eso lo impactas de tu cotización. Ten en cuenta que de los 200 cebaderos que instalaste, el 20, 30% se te va a dañar dos, tres veces al año. Entonces, échale cuentas, ¿no? Ya saca, saca tu número. Se deberá preparar la cantidad de producto necesario lo que decían hace ratito, los famosos remanentes. Y dice la autoridad, dice la norma, oye, tú preparaste cuatro litros de producto para esta casa porque mide 120 metros cuadrados, tienes un rendimiento de 30 metros cuadrados de tu, de tu aspersora, cuatro litros, 30, 30 por cuatro, son 120, entonces con esto cubro, ¿no? Pero hay dos áreas que no hiciste, te sobraron 200 mililitros. Aunque hiciste el cálculo, aunque preparaste, aunque eres buenísimo en matemáticas, aunque tienes buenas prácticas, el cliente te canceló unas áreas del servicio a la mera, a la mera hora. ¿Sale? Sí, justo, Emanuel. Hay gente que los da en comodato, todavía digo, a veces el cliente te lo pide, sin embargo, pues sí se le entrega el comodato, pero se impacta en la cotización. ¿Sale? Entonces decíamos lo de los remanentes. ¿Qué hago si me sobra este producto? No lo digo yo, lo dice la norma. En caso de quedar remanentes se deberá aplicar el producto en el lugar del servicio. ¿Sale? El producto en el lugar del servicio. Ahí mismo. Oye, pero lo puedo aplicar en la cocina. No, de preferencia aplícalo en un lugar donde ya no contamines. ¿Para qué echas tanto producto en un lugar donde ya aplicaste? A lo mejor, no sé, en un lado donde no sea gravoso la aplicación de esos 100 mililitros que te quedaron. Digo, tampoco, si te queda un litro o dos litros, pues también ya algo hicimos mal, ¿no? El envase de los productos líquidos o polvos humectables una vez vacíos y cuando el tipo de envase lo permita, ¿cuáles envases se les puede hacer el triple lavado? Envases rígidos lavables, compañeros. Deberá practicarse triple lavado, perforación o destrucción. Eso, pues bueno, y después lleva su disposición a donde tú lo quieras llevar con los de Amokali, un FAC, Campo Limpio o alguna empresa privada de tu zona que recolecte residuos peligrosos. Pues bueno, ahí lo llevas y recuerda tener tu manifiesto de recolección porque es auditable y porque te lo piden los clientes. Dice, luego te digo, dice, luego te digo ¿a quién se le ocurrió eso del comodato? ¿a quién se le ocurrió? Dime, porque sí está, canijos. Tenemos que usar el equipo de seguridad al momento de abrir los productos, sí, por supuesto y no retirar hasta ver, hasta ver a cabo. Sí, claro, desde que tú vas a tu bodega a manipular tu plaguicida. Si ya está abierto, ya traes tu EPP. Si es un producto nuevo, bueno, puede justificarse que lo manipules sin problema, lo llevas. Pero una vez que ya vas a hacer el servicio y vas a abrir el producto, antes de abrirlo me pongo todo mi EPP completito y lo manipulo hasta que ya me enjuagué los guantes hasta que ya se lleve mi máquina, ya se lleve mi producto, en ese momento me retiró el EPP. Dice, no se ve bien la frase, podría hacerle un zoom más grande y más tiempo, en un momentito más se los muestro, ¿sale? Se puede aplicar en coladeras o drenajes sin problema, no entendí esa, muy bien, correcto, muy bien. Ah, ok, los remanentes, los remanentes, ya entendí. ¿Qué más dice por acá? Ahí me moví, esperemos ustedes. ¿Dónde me quedé? Híjoles. Aquí está, en el lugar del servicio, el envase, los productos líquidos, bueno, el triple lavado y la disposición final, ¿no? Los servicios deben de ser planificados evitando los riesgos de la exposición humana, por lo tanto, se debe de observar lo siguiente, cuando la aplicación se realice en lugares públicos tales como cines, centros comerciales, unidades médicas, restaurantes o el producto, se aplicará en un horario que no afecte. Yo creo que eso todo lo hacemos, nadie va a hacer servicios de control de plagas a un cine mientras están pasando la sirenita, ¿verdad? Todos esperamos a que terminen los servicios y se hace y eso es correcto, eso es lo que se debe hacer, ¿no? No durante la presencia de clientes, ¿no? Cuando se apliquen formulaciones líquidas o gaseosas en suspensión o sólidos excepto trampas en los locales donde se venden o preparan alimentos, se deberá resguardar y proteger los alimentos en el local al momento de la aplicación. El personal aplicador indicará al usuario el tiempo de reingreso que debe esperar y que es necesario realizar una limpieza general de muebles, las famosas recomendaciones antes, durante y después o que se reconoce en el manejo integral de plagas como conversión de entornos blancos a entornos grises, que es el resguardo de alimentos, ¿sale? Dice, de igual manera al momento de la preparación de plaguicidas usar mascarilla, claro, durante todo momento de la manipulación de plaguicidas desde cagaras el bote, perforación del envase y tapón y embolsar e identificar, sí, correcto, tus bolsas plásticas transparente, ¿qué calibre? Calibre 200. Cuando se apliquen plaguicidas en parques y sitios públicos debe de evitarse la exposición a la población abierta, encintando, acordonando el área, las empresas prestadoras de servicio y control de plagas deberán emitir por escrito las recomendaciones antes, durante y después sin embargo, el certificado lo doy al final, ¿cómo se enteró mi cliente de las recomendaciones? Pues ya hasta el final, entonces ya no funcionaron, para eso utiliza herramientas digitales o haz de un documento independiente a tu cliente, sale por ahí nuestro buen amigo Danny del PESCAS, él hace un manual, le envía un manual a sus clientes y a todo dar, ¿Sale? Cuando la aplicación de productos a base de plaguicidas se realiza en escuelas, oficinas o guarderías, además de lo establecido en los numerales 716-2 y 716-4 se observará lo siguiente, fíjense este dato que dice, y muchas veces lo hemos debatido y varios colegas lo han debatido también, este, el numeral 717-1 es uno de los numerales más importantes de la norma, sin embargo, la norma lo antecede con el 717 que dice que el punto aplica en escuelas, oficinas o guarderías, pero hablar de oficinas, hablar de escuelas o guarderías, podemos verlo como algo que también puede aplicar en una casa, en una industria alimenticia mucho más, ¿Sale? Una industria alimenticia tendrá los mismos cuidados extremos que una guardería, ¿Sale? Porque una vez lo dijimos en uno de los podcasts que hacemos los miércoles con los fumigánsters, y dijimos, no, es que mira, el punto número 717-1 dice que no, se debe de aplicar plaguicidas como una práctica de rutina, solo cuando existe evidencia de plagas, no, no, pero estás mal porque solo dice escuelas, oficinas o guarderías, o sea que una guardería necesita, tiene cuidados más extremos que la industria refresquera, una guardería es diferente a la panadera, la industria panadera, una oficina tiene cuidados más extremos que una casa habitación donde hay bebés, es el mismo nivel de cuidado y el mismo juicio que debemos de ocupar, ¿Para qué aplicó plaguicidas si no hay plagas? El plaguicida es para las plagas, no para pulir el piso, ¿No? No se podrán aplicar plaguicidas como una práctica de rutina, solo cuando hay evidencias de que existe una plaga, no lo digo yo, lo dice la norma, ¿No? Los niños no deben de estar expuestos a los plaguicidas, las zonas tratadas deben estar claramente señaladas, se deben de colocar señales de advertencia indicando los tiempos de reentrada y cuando se requiere aplicar formulaciones de plaguicidas líquidas, gaseosas, fumigantes o sólidos de productos LPU listos para usarse excepto trampas o cebos cuya aplicación sea a través de procedimientos de expersión, nebulización, fumigación u otro tipo solo se podrán usar productos urbanos de uso doméstico o jardinería con banda toxicológica verde o azul muchas veces lo hemos dicho y nos dicen no hombre, usted de dónde sacó tú de dónde sacaste que solo verde y azul en entornos blancos y grises por la norma nos dice chavos aquí está productos bandas verdes o azules de conformidad a lo establecido con la norma oficial mexicana citada con el numeral 3.1 del apartado de referencias sale, por ahí nos manda la norma 232 correcto y en el caso de fumigantes de uso urbano por supuesto que jamás y nunca lo podremos utilizar en lugares como escuelas oficinas casas ni nada de eso solamente en lugares donde la etiqueta no lo señale dice por aquí que solo se podrán emplear en los sitios y conforme los autorizados en su registro sanitario nada más nada más correcto ¿cómo vamos compañeros? ¿dónde andan? ya no los veo ¿dónde están? ¿alguien quiere participar? por aquí se conectó la compañera Grisel Vega pero creo que tiene este problemillas con su acceso a ver a ver tengo aquí algunas llamadas pero al ratito las checamos muy bien todo bien para los compañeros que están mandando el mensaje al grupo de G4 MIPU ahí no les va a llegar el documento mándenmelo mándenmelo en privado y también por aquí en el G2 G3 y G5 mándenmelo en privado porfa muy bien acá andamos gracias Manuel Madrid gracias gracias Alcedo fumigación buenas prácticas en el uso de fumigantes antes de iniciar con este punto esto no es un curso de fumigación no crean que porque estuvieron ah no yo ya sé hacer fumigación porque estuve en el webinar de 256 no espérense aquí la norma nos da nada más unos puntitos ahí basiquillos si quieren hacer fumigaciones vayan y capacítense con nosotros no lo damos con alguna institución que los lleve a campo y que los tenga ahí haciendo prácticas en vivo porque es un servicio delicado no es cualquier cosa dice aquí y ahorita van a ver ustedes ahorita van a ver ustedes que incluso dice algunas palabras que nos dan algunos datos duros de qué se trata este servicio dice la fumigación únicamente podrá ser realizada en espacios y locales bodegas almacenes silos y sitios que señale la etiqueta se deberá determinar de forma exacta el volumen requerido previa aplicación de este y conforme a lo que señala la etiqueta del producto hay que hacer un cálculo hay que hacer un cálculo normalmente esto se mide por metros cúbicos hay que medir los metros cúbicos cuántas pastillas requiero por cada metro cúbico cuántas depende del producto cada producto trae su dosis dice gracias Jesús Romero dice por acá de igual manera al momento de la preparación ahora que dice por acá dice a ver usar mascarilla sí claro depende de la presentación polvos aerosoles concentrados emocionables es obligatorio correcto depende de la manipulación y obviamente si es una jeringa pues no vas a usar protección respiratoria y hay productos incluso líquidos en bote que no te marcan la utilización de una mascarilla por eso hay a veces colegas que suben fotos sin mascarilla entendemos y deducimos que están utilizando productos que no te piden una mascarilla porque los hay siempre hay que usar mascarilla a veces no a veces no es necesario no te lo pide la etiqueta correcto pero ahora si vas a utilizar dos productos uno que no te pide etiqueta y uno que sí pues le haces caso al que sí dice se debe determinar de forma exacta el volumen en metros cúbicos se deberá monitorear la concentración del fumigante hay dispositivos de medición que son algo costosos para hacer la medición del fumigante no es nada más así aplicar producto porque sí porque hay que estar monitoreando que la concentración se mantenga y que no haya una fuga evitar el riesgo de fugas de exposición por fugas a través de instrumentos de medición de medición específicos para el plaguicida para el fumigante contar con un procedimiento de ejecución del servicio ¿verdad? compartirlo con los clientes y explicarles darles una asesoría qué vamos a hacer cómo lo vamos a tratar por supuesto utilizar el EPP que marque la etiqueta o la ficha técnica de mi producto aplicar homogéneamente la dosis especialmente en productos a granel a fin de evitar alargar los tiempos de aplicación ¿por qué? porque puedo hacer una sobredosificación hermetizar al máximo la estructura tratar con bolsas de polietileno o PVC calibre 600 ese es el plástico oye ¿puedo comprar unas bolsas negras para hacer fumigación? no señor PVC calibre 600 aquí lo dice la norma ¿no? este es el espesor que debe tener ¿sale? previo a la aplicación del fumigante se debe acordonar el área aquí está lo que les decía hace ratito que hay que poner una etiqueta un cartelito una señalética peligro vean la palabra que les dice por eso les digo que no es cualquier cosa peligro área restringida aplicación de gas letal extremadamente tóxico prohibido el acceso entonces no es aguas que te va a hacer te va a dar gripa ¿no? o cuidado ¿no? te va a dar comezón no es gas letal extremadamente tóxico entonces ya desde ahí sabes que no es cualquier cosa ¿no? también va a decir pues todos los datos de la empresa del que está aplicando el fumigante número de licencia y nombre de responsable sanitario por ningún motivo se deberá poner algún producto que pueda reaccionar violentamente con el agua en contacto directo con este durante el fumigante con el fumigante ¿no? para evitar reacciones violentas que generen espacios con concentraciones venenosas algunos productos no se pueden mezclar con agua porque pueden reaccionar y pueden generar vapores o gases que son todavía más venenosos entonces pues mucho cuidado no es cualquier cosa ¿no? correcto muy bien buenas prácticas en el uso de desinfectantes desinfectantes compañeros ahí les va la empresa la empresa prestadora la empresa prestadora del servicio debe emitir por escrito recomendaciones de seguridad para que el usuario las adopte pero dice numeral 5.9 ¿qué nos decía el numeral 5.9? ¿se acuerdan? el certificado ¿no? sin embargo como ya pasamos la pandemia hubo cambios hubo cambios y por ahí el certificado tiene dos tres variantes muy ligeras pero hay que tomarlas en cuenta el certificado de control de plagas no te sirve para desinfección son distintos debes de diseñar tu propio certificado de desinfección a pesar de que esta norma lo dice pero esto es del 2012 ya pasamos en el 2020 la pandemia sale en marzo 2020 se declara pandemia a nivel mundial junio 2020 COFEPRI saca el comunicado de desinfección en donde dice cómo diseñar un certificado y de ahí saca como 11, 12 actualizaciones hasta mayo del 2021 entonces tienes que darle una checada al último al de mayo del 2021 y ahí te dice cómo diseñar un certificado de desinfección se debe llevar a cabo la limpieza eficaz y regular de los establecimientos para eliminar residuos oye yo solamente hago desinfección con termonebulizadora mira con humo te olvidas del microorganismo y cómo lo compruebas hiciste un reto microbiano o cómo cómo garantizas que si hubo una desinfección con tu humo no hay una desinfección con el humo es más no hay desinfección si no hay limpieza eso no lo digo yo lo dice la norma ahí está previo a los servicios de desinfección debe haber un proceso de limpieza sale porque muchos desinfectantes se inactivan en presencia de materia orgánica y si hay materia orgánica y metes tu niebla pues no vas a hacer mucho sale a nivel espacial pues si derribas todo lo que puede todos los microorganismos que pueden estar ahí suspendidos en el espacio y que pueden estar contaminando sin embargo pues esto requiere un ataque más constante fricción tallado etcétera las soluciones desinfectantes se deben manipular con el EPP que recomienda la etiqueta y la hoja de seguridad para evitar exposición al personal aplicador por supuesto igual que nuestra nuestros plaguicidas también necesitan un equipo de protección personal hoy es que los desinfectantes no son dañinos bueno pues también necesitan un EPP sale los desinfectantes se aplicarán solamente sobre superficies inanimadas los famosos fomites un famoso doctor ahí durante la pandemia que hacía sus sus pláticas vespertinas le tiraron mucho mucho mal rollo en las redes y que más y los noticieros porque dijo que los arcos sanitarios no eran correctos pues es que había un fundamento desde el 2012 y la Organización Mundial de la Salud también lo dice que no se puede aplicar desinfectantes sobre personas sobre alimentos sobre utensilios de cocina sobre utensilios quirúrgicos no se puede y ahí estábamos todos pasando como 20 veces bajo el arco sanitario que tiene un placebo totalmente absurdo si yo estoy enfermo así pase 200 veces debajo del arco sanitario no va a pasar nada voy a seguir voy a seguir enfermo y voy a seguir contagiando ya entrando a la plaza después de que pisaste el tapete desinfectante ahí todo sucio después de que pasaste 20 veces por el arco sanitario te tomaron la temperatura pero eras asintomático ya llegas a la plaza al centro comercial te bajabas el cubrebocas te echabas tu heladito y ahí íbamos todos con el helado con el frapecito sin el cubrebocas ah pero ya pasé por el arco sanitario entonces era infundado totalmente digo no fue exclusivamente México eso fue a nivel mundial que se tomaron esas medidas que eran como más paliativos eran como para para tranquilizar un tema pero repito fue a nivel mundial ese rollo y este cuate se dijo oye los arco sanitarios no deben de usarse porque no para empezar no se puede aplicar sobre personas según no ni siquiera funciona los servicios de control de plagas deberán contar con dice aquí control de plagas debería decir desinfección así lo dice la norma tiene ese pequeñito error dice servicio de control de plagas debe decir servicio de desinfección miren vamos a verlo para que vean 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 aquí está así lo dice porque estamos hablando de desinfección o de control de plagas y así lo dice normal los servicios de control de plagas deberán contar con hojas de seguridad debería decir los servicios de desinfección deberán contar con hojas de seguridad sale y etiqueta de los productos la solución desinfectante se usará en las concentraciones indicadas igual que mi plaguicida no nada de que échale un chorrito para que amarre o échale otro poquito porque aquí si hubo 2 3 enfermos de StarCop 2 échale el doble no espérame si mi ficha técnica me dice 10 mililitros por litro de agua 10 mililitros por algo ya el laboratorio hizo el estudio ¿no? sale muy bien se debe preparar la cantidad de producto necesario igual que los remanentes y en caso de que haya sobrantes se deberán de aplicar en el mismo lugar se podrán mezclar desinfectantes solo cuando la etiqueta lo indique lo mismo si se dice que se termonebuliza pues se termonebuliza porque la etiqueta lo dice no porque lo digo yo ¿verdad? solamente si la etiqueta me lo señala muy bien les voy a pasar otra vez les voy a pasar otra vez la frasecita ahí está muchas gracias compañeros que todavía siguen conectados seguimos 101 personas muchas gracias muchas muchas gracias de verdad por estar por acá con nosotros ahí les va recuerden que tenemos el 15 y 16 curso de distintivo H tenemos el 12 curso de responsable sanitario ahí está la frase y el número donde lo vamos a enviar sale envíenlo tal cual al número ¿sale? ahí está la frasecita y tenemos por ahí varias varias cositas en puerta si necesitan asesorías si quieren darle asesorías a sus clientes o alguna capacitación nosotros podemos ayudarles nos presentamos como parte de su organización como parte de su empresa y capacitamos y asesoramos a sus clientes como parte de ustedes sin ningún problema correcto muy bien ahí está y obviamente nuestra marca no tiene nada que ver ahí ni nuestros contactos todos a través de ustedes nosotros solamente vamos como un capacitador de ustedes mismos ¿sale? si alguien así lo desea con muchísimo gusto estamos para servirles ahí está webinar 256 espacio junio 2023 espacio tu nombre completo o como quieras salir en la constancia al 221-356-369 muchísimas gracias continuamos pues ahí nos vamos dice los equipos, instrumentos y medicamentos deben de ser resguardados ok esto es las buenas prácticas del uso de desinfectantes en el sector hospitalario ¿se puede? sí se puede se puede siempre y cuando haya una plática previa con el personal del hospital con el personal de mantenimiento con la higiene el que realiza los exhaustivos en quirófanos ellos tienen manuales de desinfección y hay que apegarnos a lo que ellos dicen ¿sale? y a lo que nosotros llevamos y hacemos ahí una sinergia entre ambas metodologías y buscamos la mejor buscamos el mejor producto la mejor metodología resguardando pacientes resguardando instrumentos medicamentos todo lo que se pueda contaminar con la sustancia desinfectante ¿sale? y por supuesto señalizar de manera correcta todas las áreas todas las áreas del hospital ¿no? vigilancia de la salud del personal aplicador esta parte de repente se nos va y yo espero y deseo que de todo lo que hemos visto hasta ahorita que no se te esté yendo muchas cosas y si se te están yendo muchas cosas hay que aplicarlas hay que hacer esas modificaciones no son errores ni híjole no estoy haciendo las cosas bien no, no, no son áreas de oportunidad todo es área de mejora y si tienes esas áreas de oportunidad puedes cambiarlas puedes mejorarlas ¿sale? y con mucho gusto estamos para asesorarles en lo que ustedes digan ¿sale? muy bien vigilancia de la salud del personal aplicador el titular de la licencia para el control de plagas debe de cumplir con las siguientes condiciones respecto a la vigilancia de la salud uno realizar vigilancia conforme a las disposiciones jurídicas aplicables proveer a su personal aplicador de la atención médica adecuada con las actividades que realiza ¿sale? es decir todos asegurados ante la seguridad social pública ¿no? someter al personal aplicador a un examen médico al ingreso a la empresa controladora de plagas y por lo menos una vez al año una vez al año para seguimiento por lo menos lo ideal sería cada seis meses cada ocho meses ¿sale? sobre todo si ocupas productos bandas amarillas y rojas ¿sale? estar checándonos constantemente no solamente el técnico también todos los que perdón todos los que interferimos en estas actividades debemos de checarnos por lo menos una vez al año ok voy a contratar a Panchito hoy Panchito ven bienvenido a la empresa vámonos a laboratorio te vamos a hacer exámenes clínicos perfecto saliste sanito ¿no? estás súper bien de salud ya pasó un año trabajando con Panchito le hago su otro examencito vamos bien tres años cuatro años etcétera termina la relación obrero patronal antes de que se vaya Panchito le hago un último examen a ver Panchito mañana te vas nada más dame chance vamos a hacer unos exámenes para que veamos cómo andas de salud si algo tienes por ahí mal no te preocupes la empresa te apoya pero como sabemos que te cuidamos como sabemos que te di productos buenos como sabemos que te di equipo de protección personal pero mira de primera calidad y como sabemos que te capacité yo sé que vas a salir bien pero necesito hacerte un examen antes de que te vayas para garantizarlo ¿no? ok Panchito listo saliste perfecto nos vemos te salvaste ya estás librado de cualquier problema que pueda tener Panchito después ¿por qué? porque si Panchito después pone su negocio y ya utiliza los mismos productos la misma mascarilla ni las mismas buenas prácticas puede ser que se enferme primeramente Dios no ¿verdad? pero puede ser que se enferme llega a caer en la seguridad social la seguridad social le avisa a COFEPRIS que haya algún padecimiento derivado de plaguicidas se hace una investigación te caen en tu empresa y si tú no tienes exámenes de Panchito agárrate y si tú no guardaste esos exámenes de Panchito por lo menos cinco años posteriores a la separación relación obrero patronal agárrate porque todo lo que resulte de Panchito va a ser tu responsabilidad sale entonces guarden los expedientes médicos exámenes de colinesterasa eritrocitaria suero plasma intoxicación aguda o crónica gracias Felegrino ahí está Leonardo Curcio gracias muy bien seguimos pues ya estamos en la recta final compañeros muchísimas gracias por estar aquí ¿qué más tiene la norma? concordancias con normas internacionales mexicanas bibliografías observancias vigencias evaluación de la conformidad relación con normas mexicanas echen un vistazo estas normas también son importantes la 093 de 1994 higiene y sanidad en establecimientos fijos buenas prácticas de manufactura y la 120 de higiene y sanidad para el proceso de alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas por ahí que ya entra la norma 251 que viene en el numeral 3 que las buenas prácticas de higiene para el proceso de alimentos bebidas o suplementos alimenticios tipo sistema federal o el famoso TIF la norma F605 NMX del distintivo H NMX F610 del 2000 control de plagas y desinfección en la industria alimentaria que precisamente del punto 4 y 5 va a ser nuestro curso del 15 y 16 de junio para los que quieran participar si participaste en el webinar y quieres estar en esa capacitación mándame un mensajito diciéndome que estuviste en el webinar y te damos un descuento con mucho gusto sale Norma 232 Secretaría de Salud del 2009 esa aplica todavía perfectamente plagicidas etiquetados y embalajes Norma dice ¿cuáles son los límites buenos de colinesterasa? depende del laboratorio ellos te dan un rango entre tanto y tanto estás bien mientras andes en el rango que te marca el laboratorio dependiendo de la prueba estás dentro Norma 017 de equipo de protección personal selección, uso y manejo en los centros de trabajo eso en cuanto a normas mexicanas en cuanto a normas internacionales vean ustedes vean ustedes de dónde sale nuestra norma ¿no? Normas consolidadas A y B de Estados Unidos y Reino Unido seguridad en alimentos centros de distribución buenas prácticas agrícolas buenas prácticas de manufactura buenas prácticas para procesos de alimentos ley antiterrorismo de Estados Unidos desinfección de alimentos y materias primas exportados a Estados Unidos el famoso HACCP Hazel Analysis Critical Control Point por ahí basado en códex alimentarios de buenas prácticas agrícolas el HACCP de APPCC análisis de peligros y puntos críticos de control ISO 22000 protección a la cadena alimentaria Food Chain el Sifting Quality Food también gestión de la inoculidad de calidad de los alimentos FC 22000 la Food Service System Certification y la British Retail Consortium otra normativa de seguridad alimentaria de los vendedores retails allá en Reino Unido que habla de la seguridad alimenticia ¿no? todo eso todo eso es es parte de mis servicios oye ¿por qué todo de alimentos? porque pues tenemos que proteger la carga alimentaria es nuestro objetivo entonces tu trabajo cuesta y cuesta bien ¿cuánto cuesta que protejas un restaurante de una mosca en el plato? ¿cuánto cuesta que protejas de una gastroenteritis a todos los consumidores de un restaurante? híjole eso cuesta compañeros cuesta olvídate del producto luego tasamos precios a base de ¿cuánto producto voy a utilizar? pues me estás utilizando mililitros ¿no? representa un gran un gran un gran una gran merma económica vale más tu tiempo vale más tu tu gasolina vale bueno no gasolina pero tu tiempo tu conocimiento tu inversión en capacitación todo el conocimiento que has adquirido y por supuesto la protección que le brindas a tu cliente y eso es lo que cuesta ¿por qué cobramos barato? porque cobro en base a los mililitros que ocupo no hombre cobren en base a calidad cobren en base a todo lo que ustedes ofrecen ¿sale? preguntas comentarios compañeros ¿cómo están? ya hemos terminado llegamos a la final de nuestra capacitación muchísimas gracias pues ahí están si quieren conclusiones preguntas comentarios adelante si alguien quiere participar directamente en el zoom para hacer algún comentario repito mándenme un mensaje al 221-356-369 221-356-369 ahí está voy a abrir mi mi whatsapp en este momento por si alguien quiere participar ¿sale? a su mecha ok dice ahí está si alguien quiere participar con mucho gusto estamos aquí para servirles ok ok este si me pregunta por acá que si se va a retransmitir pues esto va a quedar aquí grabado en el facebook y me parece que no lo grabé aquí en el zoom pero no pasa nada lo dejamos aquí en el facebook y ya de ahí lo descargamos y lo subimos a lo subimos a youtube se me fue ponerle play a grabar en el zoom ustedes creen muy bien muy bien muy bien preguntas comentarios alguien quiere participar muchísimas gracias compañeros que nos están enviando mensajes por acá en el chat en el chat de whatsapp muchas muchas gracias por ahí están nuestras redes sociales muchas gracias nos encuentran ahí en facebook con nuestra mensaje ambiental dice la norma 256 ¿qué fecha tiene que ser para imprimirla? cualquiera 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 porque eso no se ha actualizado desde el 2012 yo quiero saber cómo le hago para que solo puedes te recomiendo acércate a ventanilla o manda un mensajito y platícame eso y ya te comento dice muchas gracias no hombre gracias a ustedes muchas gracias que desconocida no es lo mismo un agrícola que urbano no es totalmente diferente muy muy diferente muy diferente tenemos que subir nuestro nivel de conocimientos el conocimiento es el activo más rentable por supuesto René eso es lo que vale su cerebro su conocimiento eso es lo que vale porque al final mientras tú hagas diferenciadores de mercado ¿por qué? porque al final todos compramos casi con los mismos laboratorios entonces ¿cuál es mi diferencia? pues mi diferencia es todo lo que le imprimo en materia de conocimientos esa es la diferencia ¿no? la calidad que le quiero imprimir dicen no ven la frase ahorita se las pongo ahí está recuerden que es hasta las doce y media ya después de las doce y media ya no va no va a funcionar webinar doscientos cincuenta y seis espacio junio dos mil veintitrés espacio tu nombre completo al whatsapp dos veintiuno tres cincuenta y seis treinta seis nueve ¿quieres pertenecer a nuestros grupos de whatsapp? tenemos cinco grupos de whatsapp uno de ellos es el que está creciendo más ya tenemos por ahí cerca de novecientos compañeros que están en ese grupo no se me estresen es un grupo bastante grande pero es uno de los más activos y tenemos muchos colegas que están iniciando en el gremio entonces es un grupo donde de repente puede haber algunas preguntas que para ustedes este serán serán un poco un poco obvias pero pues bueno es importante siempre retroalimentarnos y pues echarnos la mano ¿no? Inge ¿dónde puedo encontrar todas las normas? en el diario oficial de la federación o para que no batalle Google ponle norma dos cincuenta y seis es de la Secretaría de Salud norma dos treinta y dos de la Secretaría de Salud norma cero y siete Secretaría de Trabajo norma cero y ocho Secretaría de Trabajo norma cero cero tres Secretaría de Salud y ahí te la llevas ¿no? yo voy empezando tengo una casa la cual quiero adaptar para local comercial y poder tener todos los requerimientos para obtener mi licencia ya estoy inscrito para el curso que empieza el doce de junio muchísimas gracias José Ángel por ahí nos vemos el doce de junio muchas muchas gracias preguntas comentarios compañeros aquí seguimos esto estaba programado hasta las doce pero ya en los últimos minutos me fui más rapidito porque pensé que no me iba a dar tiempo entonces si quieren nos quedamos para preguntas y respuestas si alguien quiere participar en el Zoom miren para hacerlo más fácil ahí les dejo el enlace de Zoom en el chat quien quiera darle clic aquí en el se los acabo de dejar aquí en el chat de de Facebook quien quiera darle clic le doy el acceso aquí y ya platicamos con mucho gusto este espacio es para ustedes Stephanie Díaz dice por acá estoy registrada con la empresa MIP Tecor pero vengo en carretera y se me desconecta el internet no alcanzo a escuchar la clave pero aquí ando ok muchas gracias ponme por ahí ahí está webinar perfecto muchas gracias por ahí también compañera dice compañera Mariana dice Mariana Madrigal Álvarez gracias compañera también tenemos por acá a Guadalupe Perches Hernández muchísimas gracias y tenemos por aquí también a los compañeros de José Roberto Hernández gracias José Roberto Hernández preguntas comentarios que más dicen la constancia de este seminario la mandas a correo pero se los voy a mandar a su whatsapp a cada uno por eso les pedido que manden el mensaje aquí al chat donde me registro para el mensaje para la constancia aquí a lo que está apareciendo aquí a este blog de notas que está aquí al ladito de la camarita aquí está ahí está Gruner Control bienvenidos Gruner para ser responsable de sanitario aún necesito no necesito coche ni establecimiento si necesitamos vehículo y establecimiento por supuesto que sí es parte de los requisitos auditables preguntas si van a tener pláticas mañana mañana si en la noche en la noche tenemos transmisión pero eso es desde mi perfil personal desde el Javier Morales desde mi perfil personal creo que es desde donde les he estado comentando por aquí por ahí voy a tener una transmisión la vamos a tener todos los martes a las 9 y tenemos todos los miércoles a las 9 también el podcast de los fumigángsters con Daniel Torres de Fumigación CDMX famoso y controversial fumigador bonito mi buen amigo y por ahí Javier Mora Vega del Puerto de Veracruz un señor con muchísima experiencia mi vego saludos también por ahí la constancia de hoy también se entrega para el trámite de licencia si quieren todo suma pueden entregarla te preguntaba hace un momento que si mi licencia es expedida del estado de Sonora puedo trabajar en otros estados de la república siempre y cuando sean colindantes y que no tarde tu personal con más de 8 horas con la ropa contaminada si ya la zona donde tú quieras hacer servicio te estás demandando mucha actividad te recomiendo que saques una licencia sale porque va a llegar a un punto en donde no te van a aceptar tus certificados y no el cliente sino la autoridad sale las constancias ok que más que más dice dice por acá que más dice ahí está Gruner bienvenido ¿cómo estás compañero? aquí en el chat de Zoom en el Zoom ahí está les vuelvo a mandar el enlace por si alguien desea ingresar que más dice gracias Arturo aquí en el chat de WhatsApp requiero certificaciones no sé cómo hacer acabo de agarrar un cliente estoy viendo el webinar para la constancia de hoy gracias Carlos este para darle un documento al cliente necesitamos una licencia ¿no? que sería la licencia sanitaria para poder expedir un certificado de servicios dice muchas gracias Jorge Cedillo gracias felicidades a ustedes felicidades a ustedes digo es mañana pero nos adelantamos un poquito muchas muchas felicidades a ustedes ¿sale? muchas felicidades a ustedes este por estar en este gremio por querer hacer las cosas bien por supuesto por dedicarle tres horas esta mañana a esta asesoría que esperamos les haya gustado que haya sido de ayuda que hayamos aclarado algunas dudas y por supuesto que nos están ayudando también a compartir hola el documento responsable sanitario se actualiza solo con tu primer documento te respalda cuánto tiempo depende de donde estés por ahí hay algunos estados sobre todo el sur y norte Baja California norte Baja California sur y allá Quintana Roo Campeche y Yucatán que tienen por ahí unas renovaciones bianuales ¿sale? entonces hay que checar si en tu estado hay renovaciones bianuales el resto del país tenemos vigencias indeterminadas vigencias indeterminadas es decir que no ofendecen en el examen vienen preguntas de la norma muy poquitas muy muy poquitas dice para ser responsable sanitario no es obligatorio solamente cuando inicias el proceso de licencia sanitaria es correcto puedes hacer tu examen el lunes y ser responsable sanitario sin embargo no puedes expedir certificados todavía no tienes como tal una empresa de control de plagas constituidas ya cuando quieres tener expedir un certificado tienes que terminar tu proceso de trámite que es tu auditoría en establecimiento que es este tu plan maestro etcétera dice felicidades todo el gremio agradecido por todo lo que comparten nombre gracias a ustedes plagamatic ecocontrol gracias elias talamantes gracias a ti este dice y que podría darle zoom a la leyenda que tenemos que enviar a whatsapp pero en un momentito te damos zoom como le damos zoom déjenme ver si podemos aquí esto se puede hacer más grande es que es un blog de notas no se puede hacer más grande esperen ustedes a ver ah ya pude miren acabo de aprender algo con la bolita del mouse vean ustedes que crack ahí está dice no se ve la clave mando mi nombre completo para la constancia si si gustan gracias ingeniero por toda la información muchas gracias a ustedes correcto muy bien por aquí tengo dos compañeros en el zoom nada más que no no me dicen nada no me no me miren no me abrazan no me dicen nada como dice la canción ahí está te mando mi nombre gracias mándemelo por acá alan gracias en el chat en el chat de whatsapp gracias omar omar mendoza antonio omar mendoza compañero de mario apolinar gonzález suárez compañero ari fernando monroy chaparro muchas gracias ahí está ahí está el enlace y bueno pues sin sin más también recordarles hacerles la última mención verdad de de los productos que tenemos por ahí que es el el este curso que va a ser el día 12 que es el de responsables sanitarios son 5 días de capacitación en vivo más 5 cursos gratuitos que suman otras casi 14 horas de capacitación adicionales a las a las que vamos a tener en aula en vivo los paquetes de asesorías verdad para desarrollo plan maestro y que más tenemos ay miren no se me olvidó pasarles eso espérenme ay no que las les voy a pasar un video espérenme tantito este video lo subimos hace ratito déjenme se los comparto y a ver si si se escucha a ver a ver déjenme me quito de acá porque celebrar la importancia del control de plagas porque nuestro gremio protege todos los sectores productivos y económicos de la sociedad protegemos nuestro alimento desde el campo hasta tu mesa brindamos tranquilidad al mantener tus espacios sin presencia de organismos que puedan poner en riesgo tu salud y la de tus seres queridos brindamos atención y protección a la cadena alimentaria para garantizar alimentos sanos y sin riesgo protegemos estructuras de los impactos y daños que puede ocasionar la presencia de todos los organismos que pueden poner en riesgo la operatividad imagen y prestigio inocuidad calidad y seguridad de plantas procesadoras industria metalmecánica industria petroquímica automotriz textil alimentar y más protegemos el sector comercial sector educativo salud y servicios y todo aquel espacio que pueda presentar presencia de plagas las actividades de mitigación de plagas previene enfermedades que año con año cobran la vida de miles de personas a nivel mundial además de proteger evitar el desperdicio de alimentos contaminados y dañados por estos organismos protegemos el comercio global evitando que fauna endémicas puedan llegar a zonas en donde pudieran causar un impacto negativo al ecosistema de un territorio ajeno al organismo es por esto por lo que cada año a nivel mundial celebramos la conciencia e importancia del control de plagas en nuestra sociedad muchas gracias colegas del gremio proveedores capacitadores laboratorios autoridades pero sobre todo muchas gracias a ti que cada día eres más y más consciente de tener servicios de control de plagas en tus instalaciones ahí está el video compañeros fíjense este video está hecho con imágenes que ustedes mismos nos hicieron llegar los solicitamos desde la semana pasada en los grupos y en nuestras páginas de Facebook les decíamos quieren participar en un video manden su mejor fotografía haciendo sus trabajos para que puedan ustedes ustedes salir en este pues en este breve video que es para para todos ustedes muchísimas gracias a los que mandaron sus fotos también por ahí alguien ya nos mandó un mensaje oye ahí hay unos cuates que no traen equipo de protección personal es un video para todos los que estamos para todos los que estamos iniciando para los que ya se la saben para los que no se lo saben todavía y para los que van aprendiendo digo al final todos tenemos valor para todos sale el sol para todos pues para todos nos va a ir siendo fructífero este negocio y pues los felicito nuevamente compañeros muchísimas gracias ahí les dejo el video está en nuestra página de Facebook también por si lo quieren compartir por ahí muchísimas gracias y pues bueno yo creo que ya hemos llegado a nuestro a nuestro final seguimos estando varios conectados muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias dice tengo dos años trabajando como técnico he ido aprendiendo muchas gracias este tipo de capacitaciones tengo no duda cuál es el manejo de cauda del CEO que se retira de las estaciones ya que en ocasiones alrededor no lo consume se puede reutilizar si es que no está dañado ni chicloso todavía puedes compartir el video porfa para concientizar lo mandé a nuestros grupos de WhatsApp G1, G2, G3, G4 por ahí están y G5 por la pandemia no se podía renovar la licencia tendrías que volver el examen y presentar todos los papeles renovación de licencia tiene si tiene fecha de vigencia y ya ya no está vigente pues ya habría que hacer una renovación si no sigue vigente muchas gracias Lolis gracias a ti Mario Orviso nos podría explicar de los candados cuáles candados perdón dígame usted que candados saludos desde Monterrey ahí cuando vaya a Monterrey les echo grito no es mañana es mañana 6 de junio solamente que nos adelantamos un poquito porque el día de mañana está bastante cargado de bastante el príncipe de la fumigación a mí me pusieron un hashtag ya ven que está Daniel que es el fumigador bonito me pusieron el fumigador gordito unos cuates este muchas gracias es mañana lo del 6 de junio es mañana pues este mañana 6 de junio obviamente solamente que nos adelantamos ¿por qué? porque mañana va a estar cargadísimo cargadísimo de eventos de varios colegas capacitadores de laboratorios entonces pues bueno para tratar de brindarles este pues aquí una una atención a ustedes con mucho gusto ok muy bien dice saludos de Ciudad del Carmen saludos de Ciudad del Carmen Capeche que manchados si son bien manchados andan por ahí varios varios bien manchados gracias Raúl Granados gracias Raúl Granados a ti correcto adelante preguntas comentarios yo todavía no me voy tengo mi siguiente enlace a las 12 y media así que tenemos todavía un ratito si quieren hacer preguntas comentarios aquí seguimos dice ¿cuándo llegará el certificado? esa es una muy buena pregunta que no sé responder todavía no pues tienen en un lapso de 7 días naturales probablemente no mayor a ese tiempo ¿sale? constancia participación es correcto ya me mandaron un mensaje aquí al whatsapp incluye certificado conocer esta capacitación que dice que se incluye el de inocuidad alimentaria el terror de la vapometrina dice muchas gracias ingeniero muy buena esa información hombre gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes ¿pueden mandar a hacer mis overoles de tela en vez de los comerciales? sí, sí puedes pero que sea tela gruesa de preferencia más poliéster que algodón sale para que no absorba tanto muchas gracias ¿qué productos y marcas son los que recomiendan? todos funcionan todos, todos funcionan todos los productos funcionan si vas a combatir insectos y dice que es un insecticida funciona si vas a combatir arácnidos y dice que es un acaricida aracnicida funciona si vas a combatir roedores y dice que es un rodeticida funciona lo importante aquí es saber cómo, cuándo y dónde aplicarlo ¿verdad? cómo, cuánto se va a aplicar saber un poquito acerca de la biología de la plaga también para saber cómo se va a aplicar ¿no? eso es en eso está en que tenga el éxito o no un servicio y control de plagas todos los laboratorios funcionan todos los laboratorios son buenos hay productos más agresivos que otros definitivamente hay productos más irritantes hay productos más sistemáticos hay productos este de muchas de muchas formas ¿no? de muchas formas muchas gracias muchas gracias Salcedo mi buen amigo aquí en Huejotzingo muy cerquita mi Salcedo ya vi tu mensaje a ratito te echo un grito gracias gracias correcto díganme ustedes preguntas comentarios que tenemos compañero alguien se dio un gol paso este ¿qué más? creo que ya no hay nadie aquí en la puerta del Zoom ahora si no quisieron participar en el Zoom ahora si me me abandonaron los compañeros que luego se conectan al Zoom dice y el Bego se pasan de la el buen Bego mi buen amigo Bego si no también Bego tremendo hay hay un cuate en estos días surgió un nuevo cuate que nos anda haciendo ahí la la faramaña ¿qué tan retable es solo ser responsable sanitario como prestan nombres? pues es que depende hay gente que paga casi nada por ser responsable sanitario y hay gente que paga muy bien por ser responsable sanitario realmente las funciones de un responsable sanitario son importantes digo desde desde partiendo del punto de que eres responsable solidario de cualquier cosa que pasa de cualquier intoxicado de cualquier desperfecto imagínate alguien fallece alguien fallece para por haber hecho el servicio y que te paguen cinco mil mensuales por ser responsable sanitario ya por cinco mil mensuales ya te fuiste al bote pues como que no es un riesgo alto es un riesgo alto hay gente que paga hasta veinticinco mil treinta mil pesos mensuales por responsables sanitarios hay otros que cinco mil hay otros que diez mil hay gente que quince mil y así hay colegas que incluso lo han visto ustedes en los grupos soy responsable sanitario busco socio para licencia y ya se ponen a platicar llegan a un acuerdo y va hay otros que no cobran nada hay otros que dicen que vamos sobre sobre ventas también hay otros que vamos por comisiones bueno ya ahí será estrategia de ustedes pero pues nada más que le convenga ambos ¿no? y que no no pongan riesgo ni a uno ni a otro ni al responsable sanitario ni al dueño de la empresa se puede se puede pero de una sola empresa no de veinte treinta empresas ¿sale? dice dice no me he peinado gracias a ti Emanuel muchas gracias por estar acá como siempre al pendiente y te agradezco mucho también todo lo que aportas todo lo que le aportas ahí a los grupos que de repente ahí a veces la gente se estresa un poco pero bueno lo que comentas es muy acertado este es un tema fuerte creo que es como ser aval si más o menos pues si ¿puedo ser responsable sanitario y dueño de mi empresa a la vez? sin problema ¿puede ser dueño responsable técnico secretario vigilante todo puede ser one man show una empresa de un solo hombre puede ser sin problema ¿puede ser una empresa de un dueño y aparte otro responsable? si puede si puede cualquiera de las dos formas es correcta este video que nos pasaste de todos los colegas como lo podemos presentar a nuestros clientes como un eslogan para concientizar la importancia de contar con un control de plagas se los voy a compartir de nueva cuenta los grupos de whatsapp este sin embargo le pusieron como una voz ahí de inteligencia artificial y no me gustó mucho vamos a ver si la podemos corregir y lo volvemos a subir corregido dice ¿qué más? no hombre muchas gracias gracias a ustedes ¿qué más? ustedes díganme ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? o ya nos vamos gracias por aquí en el chat yo escribí ok escribió en el chat de Zoom dice la compañera ¿qué debemos hacer con los envases vacíos? primero que nada con los envases vacíos hay que hacer un triple lavado de envases de plagicidas ¿sale? este dice sí es que le pusieron una voz ahí de de I no me latió mucho pero bueno lo vamos a tratar de corregir ¿sale? este ¿qué debemos hacer con los envases de plagicidas compañeros? una vez que ya se terminó el producto obviamente con mi equipo de protección personal hecho hago un cuarto de su capacidad agito vigorosamente arriba y abajo durante 30 segundos garantizando que el envase se enjuague de manera correcta y este proceso lo repito pues tres veces ¿no? una vez que esto sucede perforo destruyo el envase destruyo la tapa y los dispongo en mis contenedores de almacenamiento de un lado los envases de otro lado las tapas y cada determinado tiempo lo tengo que llevar al centro de recolección de residuos peligrosos y listo me da mi manifiesto ¿no? eso sería para las constancias ¿requiere algún correo para enviarlo o no? se los vamos a mandar a su whatsapp desde donde nos están comentando donde nos están mandando la frase que es esta desde ahí les vamos ahí les vamos a mandar su chat de hecho a la mayoría de los que se me están mandando mensaje no los tengo agregados entonces ahorita les voy a decir a mis compañeros que los agreguen que los agreguen este como contacto y de ahí los podemos agregar si ustedes quieren a los grupos de whatsapp ¿sale? y ya vamos a estar ahí en contacto constante y ya sobre esos compañeros que están mandando mensaje les vamos a mandar a todos sus constancias a todos como persona física con actividad empresarial ¿puedo realizar servicios de control de plagas obtener mi licencia sanitaria y participar en licitaciones? sí si tengo licencia sanitaria si soy responsable sanitario puedo participar en licitaciones aunque sea persona física con actividad empresarial o aunque sea persona moral sí puedo soy nuevo emprendedor en esto aunque ya trabajé en una empresa de control de plagas sí tienes que ser persona física con actividad empresarial o persona moral lo que tú quieras y tener tu responsabilidad sanitaria tu licencia y ya participar en licitaciones Dice que lo inviten a Aguascalientes Pues invítenme Hay que armar un evento en algún lado Y vamos ¿Cómo podemos entrar al grupo los que no estamos? Mándenme un mensaje ahí al 221-356-369 Con la frase webinar 256 junio de 2023 Y su nombre Los registramos como contactos Y los metemos a los grupos Gracias Emanuel, que te vaya muy bien, gracias Y si no hay un centro de recolección en mi ciudad Pues al más cercano Al más cercano Ya mandé mi clave con nombre para la constancia Gracias Ángel de la Mañana Yo tengo una visita a capacitarse Es una responsabilidad tanto del patrón como del empleado Sí es correcto Híjole, qué buen dato De repente hay patrones que nada más ellos se van al Congreso Nacional Se van a las certificaciones Se van a las capacitaciones Se inscriben a los cursos Y los técnicos nunca visitan ni una capacitación Espérame si el dueño ya ni está haciendo hacer los servicios Se tienen que capacitar los técnicos también Digo, está bien que se capacite el dueño Pero también los técnicos Pueden subir el link para agregarme al grupo Para poder revisar la constancia Repito, sería mandando un mensaje a este A esto que aparece en su pantalla Mandando este mensaje Y ya con esto los agregamos Como contactos Y los vamos a anexar a los grupos Va a llevar un tiempecito Porque son muchos mensajes Así que no se desesperen A todos les va a llegar Solo que no se me desesperen Ténganme paciencia Porque ahorita sí Aquí en la oficina me van a colgar Porque son bastantes Sí, son varios Ténganme paciencia Correcto, dice Muchas gracias Igual Martín Esperamos tener algún día Una ponencia Participar acá en la ciudad de Oaxaca Fíjate que queremos tener por ahí Un proceso de certificación Allá en Oaxaca Capital Por ahí nos están pidiendo Unos clientes Una certificación Y probablemente la hagamos grupal Él quiere certificar a cuatro técnicos En inocuidad Nos faltan dos para el mínimo Entonces a lo mejor lanzamos Una fecha por allá Por ahí de agosto En Oaxaca Y hay unos tacos de lechón En la noche ahí por el centro Buenísimos en Oaxaca Nos ayudaría mucho Hacer un video como el anterior Pero con una voz más impactante Ya que nos ayudaría mucho A trabajar Denme oportunidad Sí lo vamos a hacer Yo también me quedé con ese vejo De híjole No me gustó la voz Yo también me quedé así Denme chance y lo hacemos ¿Sale? Dice yo me retiro Muchas gracias Ok Ok compañeros Pues bueno yo creo que ya Vamos a cerrar Vamos a cerrar nuestra transmisión De nueva cuenta Agradeciéndoles mucho A todos su preferencia Híjole Siguen conectados La mayoría aquí A la transmisión Muchísimas Muchísimas gracias De verdad me da muchísimo gusto Estar con ustedes Como siempre Quedo a sus órdenes Soy Javier Morales De Extremismo Ambiental Y ahí estamos A sus órdenes Para lo que se les ofrezca Somos una empresa De control de plagas también Estamos también en la capacitación Como agente capacitador De la Secretaría de Trabajo Y también como evaluadores De competencias del conocer También en estándares Entonces pues ahí está Este Lo que requieran Lo que necesiten Estamos a sus órdenes Muchísimas gracias a ustedes Nos vemos en la siguiente compañeros Muchas gracias Que tengan excelente Excelente semana Nos vemos Gracias 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 a ustedes Muchas gracias Vamos a dejar de compartir pantalla Ah no se estaba grabando Gracias a ustedes Gracias a ustedes